Ser Podcast En la cadena SER El Larguero Con Manu Carreño Acaba de terminar la jornada número 17 Con el Cádiz 1, Granada 1 Ignacio de la Varga, muy buenas Hola Manu, muy buenas Sobre la bocina empatado Granada Que lo estaba buscando hasta conseguirlo Sí, un palo tremendo para el Cádiz El subidón para el Granada Que ya la semana pasada contra Alavés conseguía Tres puntos sobre la bocina Y el Cádiz que marcaba por mediación de Arzamendia En el 32 no ha podido defender su ventaja Y Jorge Molina Eterno Jorge Molina Ha hecho el 1-1 en el minuto 88 Locura en el bando visitante Y el palo tremendo para un Cádiz Que continúa sin ganar en casa Desde la temporada pasada Así que fíjate que el Cádiz está Posición 18 a dos puntos del Alavés Décimoquinto el Granada A tres puntos del Cádiz Lo que habría cambiado Manu la película Si el Cádiz consigue la victoria Que empataría con el Granada Y habría salido de descenso Lo que pasa es que el Granada ha ido volcando el campo En los últimos minutos Hasta que ha logrado el empate Enseguida vuelvo contigo Ignacio Y con algún protagonista de ese partido Que terminaba así Cádiz 1-1 Ha marcado Santi Arzamendia el 1-0 Pero Jorge Molina Como decía Ignacio Lavarga En el 88 ha logrado el empate El Cádiz sigue en descenso Tercero por la cola Y tres puntos por encima Y tres puestos por encima El Granada Ahora vuelvo con Ignacio En segunda se ha jugado el Mirandés 2 Real Sociedad B0 Así que termina la jornada 17 en primera Y la 20 en segunda En un día en el que Ya lo sabrás a esta hora La noticia ha estado en el chapucero Sorteo de la Champions Ya sabemos que errar es humano Claro que sí Y esto ha sido una chapuza Humana Pero una chapuza Yo no creo en manos negras Lo digo de verdad Pero sí creo en las manos incompetentes Y chapuceras Y en este caso Es que tienes Cuánto tiempo tienen Para preparar las bolitas Que tiene que ir en cada copa O en cada bandeja Y sale la del La del United Cuando no tiene que salir Con el Villarreal Luego con el Atlético Sale Ya no estaba la del United metida O sea de verdad Es increíble Que esto pase En un sorteo de Champions De la UEFA Bueno al final ya sabéis Que al Real Madrid No le ha tocado el Benfica Como había pasado en el primer sorteo Sino que le ha tocado El Paris Saint Germain Hombre A esta hora Los aficionados del Real Madrid Que a primera hora de la mañana Estaban con un rebote De narices A esta hora Pues alguno está diciendo Hombre ver a Mbappé en el Bernabé Y volver a ver a Ramos Y a Messi Pues es más atractivo Pero evidentemente en el Madrid El cabreo sigue a esta hora Por lo que ha dicho Emilio Butragueño Ser una auténtica chapuza Que ha sido sorprendente Lamentable y muy difícil De entender Lo que ha ocurrido hoy Dicho eso Afrontamos esta eliminatoria Con toda la ilusión Y con todas las ganas De pasar a la siguiente ronda Al igual que el Atlético de Madrid Que le tocó en el primer sorteo En el que no valió El Bayern de Múnich Y después el Manchester United De Cristiano Ronaldo y compañía Y al Villarreal Que le tocó el Manchester City Le ha tocado Finalmente la Juventus En ese sorteo válido Que se ha repetido A las 3 de la tarde Resto de emparejamiento Bueno las fechas 15 de febrero ida Vuelta 9 de marzo Para el PSG Real Madrid Para el Atlético de Madrid United 22 de febrero Y 15 de marzo la vuelta Para el Villarreal Juventus 23 de febrero 16 de marzo la vuelta Resto de emparejamientos Inter Liverpool Chelsea Lille Benfica Ajax Sporting de Portugal Manchester City Y Salzburgo Bayern de Múnich También ha habido sorteo De la Europa League Aquí no ha habido chapuzas Ha salido a la primera Al Barça le ha tocado El Nápoles Al Sevilla El Dinamo de Zagreb Al Betis El Zenit De San Petersburgo Y a la Real El Leipzig Estos dos últimos Jugarán la vuelta en casa El Barça y el Sevilla La vuelta fuera Un día en el que también Ha estado Ramos Precisamente Después de conocer Que le había tocado Con el Real Madrid Ha inaugurado hoy Su primer gimnasio En la capital de España Sigue siendo duda Su lesión Y cuando va a volver a jugar Pero luego le escucharemos Lo que ha dicho al respecto Y también ha hablado de Mbappé Pero sobre el emparejamiento Con el Real Madrid Ha dicho esto Sergio Ramos Una mezcla de sensaciones Me hubiese gustado No tener ese enfrentamiento Pero por otra parte Pues también volver al Bernabéu Volver a casa Es algo muy alegre Sobre todo para mí A nivel sentimental He vivido aquí Los mejores años de mi vida El fútbol tiene eso Ahora me toca Defender a mi equipo Y voy a ir a muerte Con el PSG A muerte con el PSG Recuerda aquella rueda de prensa En 2019 de Ramos Donde dijo Nunca me enfrentaré Nunca me iré a un equipo Que se enfrente Al Real Madrid en Europa Pues ahí lo tenemos Paris Saint Germain Real Madrid Otra cosa es Si estará Ramos en ese partido O no Pero habrá enfrentamiento Entre el PSG Y Real Madrid En la Champions Por cierto Ya se conoce Quién va a dar Los partidos De la Liga Española En las próximas Cinco temporadas Se repartirán Cinco encuentros Cada jornada Movistar Plus Y Dazón Las dos plataformas de pago Se repartirán Cada jornada Esos diez partidos Durante los próximos Cinco años La Liga ha vendido Los derechos A cambio de casi Cinco mil millones de euros Es decir Mil millones de euros Por temporada Prácticamente lo mismo Que en el contrato anterior Simone Biles Después de cinco años De batalla legal Las víctimas de abusos sexuales En el equipo estadounidense De gimnasia A manos de Larry Nasser Entre ellos Simone Biles Tendrán una compensación De 380 millones de dólares Eso ha decidido la justicia No creo que ese dinero sirva Y mira que es mucho dinero Para compensar Todo lo que sufrieron A manos del Del que fuera médico Entonces del equipo Larry Nasser Y hoy en Madrid Se le ha dicho adiós Por última vez A Manolo Santana Fallecido el sábado A los 83 años Hoy sus restos mortales En la capilla ardiente Por la que han pasado Numerosas personalidades Del deporte De la cultura De la política De todo el país Diciéndole el último adiós Pedro Fullana A gran Manolo Santana Hola ¿Qué tal? Muy buenas Sí, un día muy emotivo En la caja mágica En la pista que lleva su nombre Justo al lado de la red Se ha situado el féretro Cubierto con la bandera de España Y una bandera del Real Madrid Rodeado por cuatro fotos diferentes De momentos de su carrera Y por 16 coronas de flores Una de ellas Que ha enviado Rafael Nadal Desde Kuwait Y sus tres hijos Alba, Beatriz y Manuel Y su pareja Claudia Han recibido el cariño De personalidades del deporte Políticos Y aficionados al tenis Durante más de ocho horas Feliciano López Ilínea Estás Álex Corrella El presidente del Real Madrid Florentino Pérez El presidente del Comité Olímpico Español Alejandro Blanco La presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso O el alcalde de Madrid José Luis Martínez Almeida Sí Han pasado Para dar el pésame a la familia Y ha cerrado el acto El rey Felipe VI Que ha acudido a última hora Para estar con la familia Y despedir Manu Alpi del tenis en España El que abrió el camino A ganar grandes slams Y una persona muy querida Y respetada Tanto en el mundo del tenis Como en el deporte español Gran cariño El que teníamos todos A Manolo Santana Un beso para su mujer Claudia Para sus hijos Para toda la familia Y para todos los amigos Del mundo del tenis Y del deporte Un abrazo gigante Para toda la familia Y que descanse en paz Manolo Santana Hasta luego Fullana Un abrazo Hasta luego Enseguida tenemos Sanedrín De futbolistas Va a haber un jugador Del Betis En el Sanedrín Hoy con los futbolistas Del larguero Pero tenemos a Jorge Molina Al teléfono Me cuadro ante él Don Jorge Muy buenas Hola Buenas noches Te hemos sacado de la ducha Pero vamos No sé si he dado tiempo A secarte Sí Bueno justo ahora Acabo de salir ahora Ahí del vestuario Es que me han dicho Empezando el larguero Me han dicho Está saliendo de la ducha Digo joder No le va a dar tiempo Y ha salido de la ducha Pero bueno Queríamos darte la enhorabuena Porque joder Sigues siendo ahí Un goleador No sé por cuánto tiempo Pero me han dicho El tercer goleador Con más edad Más longevo En la historia de la liga Sí Bueno Algo me estaban comentando Vamos Que te estamos llamando abuelo Jorge Sí Es lo que le he dicho No sé quién me ha dicho Y bueno Al final Cada cosa que haga ahora Creo que voy a ir Partiendo algún récord ¿Sabes quién es el primero? ¿El más viejo que marcó? Sí Donato Correcto Donato ¿Y el segundo? El segundo Puede ser que sea Mi amigo Joaquín No El segundo es César Rodríguez Del Elche De los años 40-50 Y tú el tercero Adelantando a tu amigo Joaco Y a Di Stéfano No está mal Ah bueno No está mal No está mal Vamos Bueno Récords al margen Oye Este punto Os ha sabido a gloria Porque os empataba el Cádiz Con la victoria A puntos Sí La verdad que al final Y bueno Sobre todo conforme Ha transcurrido el partido Sabemos que el Cádiz Se pone por delante Es muy difícil El batirle Se encierra muy bien Y es un equipo complicado Y bueno Sobre todo pues El mantener esa distancia con ellos Sumar un puntito más Y bueno Seguir otra semana Sin perder Y encadenamos unas cuantas Sí señor Y eso se hace tarde De momento Con ese ligero colchón De tres puntos Por encima del descenso Es verdad que el Cádiz Se encierra muy bien atrás A mí me ha parecido Que se han encerrado demasiado No sé si por qué Ellos han dado ese paso atrás Pero habéis ido volcando El campo vosotros A su portería Según iban los minutos pasando Sí Bueno al final también Es verdad que Es una situación delicada Cuando estás ahí abajo Como estamos Por los dos equipos Pues bueno El sumar los tres puntos Cuesta muchísimo Y bueno Lo importante para nosotros Esa fe Ese insistir Que ha tenido el equipo Y bueno Con ese premio final de gol Bueno Has conseguido hasta que Se pegará un resbalón ahí Robert Monero No sé si lo has visto De la alegría que le ha pegado El míster Se ha pegado un castañazo Ahí en la banda Que digo Les va a dar algo A todos en el banquillo Pero claro Es que era para celebrarlo Así o más Sí No sé No lo has visto No lo has visto Sí sí Ha sido el resbalón del míster Oye me están diciendo por aquí Que para superar el récord de Donato Tendrías que jugar un año más ¿Estás dispuesto o no? Para marcar y superar El récord del más longevo Sí Bueno Hablar con el club A ver si Si le acabamos de hablar Un añito más Y bueno Por mí no hay problema Claro Y del resto te encargas tú Ellos que te renomen un año más Y de los goles ya te encargas tú Claro Y ya yo Ya intentaremos Matir el récord Robert Bueno el míster ha dicho En la rueda de prensa Que hay que renovarte Tres o cuatro años Igual se ha venido arriba Pero bueno Sí bueno Igual eso sí que se nos va Un poquito de las manos Pero bueno Al final Lo importante es Seguir ayudando al equipo Y bueno Y seguir sumando Enhorabuena Jorge Muchísimas gracias Un abrazo Jorge Molina En directo En el larguero Ignacio de la Varga Cerramos ahí en Cádiz Con ese reparto de puntos El empate a uno La alegría En el bando de Granada El palo tremendo En el Cádiz Manu Que ahora Bueno juega el jueves Contra el Albacete En Copa del Rey Pero luego va al Bernabéu Y recibe el 3 de enero Al Sevilla Aquí en el Nuevo Mirandilla La verdad es que va a acabar La primera vuelta al Cádiz Contra el Real Madrid Y el Sevilla Y después ya de cuatro semanas Sin ganar Con tres derrotas Y este empate Un abrazo Ignacio Otro grande Hasta luego Once y cuarenta y uno Una menos en Canarias Cerramos la portada del Larguero Vamos al Sanedrín Ahí salía la bola del Villarreal Y ojo al rival del Villarreal Pero como el United El United no podía ser Estaba en el mismo grupo No puede ser Que hacía la bola del United ahí Así que vamos a por la siguiente bola Manchester City Y el Atlético de Madrid ¿Cómo que excepto Liverpool y Manchester United? Liverpool sí Porque estaba en su mismo grupo Pero excepto el Manchester United No El United sí le podía tocar Así que le tocó El Bayern de Múnich Bueno, en fin Ha sido una chapuza Como decía al principio De las grandes De las que no tiene ningún sentido En una organización Como la UEFA Es verdad que esto ocurre Y luego se ha tenido que repetir el sorteo A las tres ha sido el nuevo sorteo Y esto ocurre en medio de una guerra Real Madrid-UEFA Entonces, claro Muchos han dicho No, esto La UEFA Señor Ceferin No iba a permitir Que al Madrid le tocara el Benfica No, no Vamos a repetirlo Y que le toque el PSG Yo no creo en eso Y además Creo que si se repite el sorteo Hay que repetirlo entero Es mi opinión Entiendo el rebote de los madridistas Y entiendo el cabreo del Real Madrid Pero creo que si repites un sorteo No se puede repetir el sorteo Pero dejar justo la bola Del Benfica y del Real Madrid Bueno, es mi opinión El caso es que ha sido Sea de una forma o de otra Una chapuza histórica La de hoy en la Liga de Campeones Axel Torres Muy buenas Hola, buenas noches Antonio Daimiel, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches Antonio, ¿y tú recuerdas algo así? No, yo creo que vamos Estamos batiendo récords En el esperpento Y según hay más avances tecnológicos Cada vez peor Yo creo que cuando esto No sé, me imagino Hace 50 años Lo hiciera un oficinista De estos de toda la vida Con gafitas Un secretario Con un blog Claro, ahí con un papelito Y tal, lo haría mejor Pero claro Esto además La explicación La primera explicación Que ha dado la UEFA De problema técnico Con el software externo Proveedor de servicios Si al final había dos tipos Ahí con bolas Pasándolas de una a otra ensaladera Es una diapositiva Ha salido antes de otra Una y del software Es absurdo Es absurdo Yo creo que este Michael Hesselworth Ha cometido ahí Dos o tres errores No ha tomado el café necesario Y la ha liado La ha liado Pero grande La verdad que ha sido tremendo Ha sido tremendo Porque es que no hay manera De Porque es que luego ya Axel Hagas lo que hagas Hiciera lo que hiciera Después ya no lo arregla nadie Claro Porque no dejas contento a nadie Hay que repetirlo Bueno Yo creo que Yo no comparto tu opinión Yo creo que La peor decisión De UEFA Hoy no es Equivocarse en el sorteo Que te puede pasar Es muy feo Pero te puede pasar Para mí Es efectivamente Repetir entero El sorteo Cuando efectivamente En la primera eliminatoria Que había salido No había ningún error Aún no había ningún error Yo creo que Repetirlo a partir del momento Del primer error Seguramente era lo más justo Porque de esta manera Evitabas Pues perjudicar Daños colaterales Daños colaterales Y más en medio De De la tensión Por la Superliga Yo creo que No le conviene a UEFA Claro Pero si haces eso Pensando en la tensión De la Superliga Bueno, sí Yo creo que no le conviene A UEFA ahora mismo Dar la sensación De que perjudica Al Real Madrid Creo que no es bueno Para la UEFA Eso Sobre todo Le da argumentos Seguramente al Real Madrid A mi modo de ver No Porque no tiene nada Que ver una cosa Con la otra Pero Evidentemente Habrá gente pensando Que efectivamente La UEFA Es un desastre Y que eso Da más argumentos Al Madrid Para crear La Superliga Por lo tanto Yo creo que es algo Que no le convenía A la UEFA Y que seguramente Si hubiese Reanudado el sorteo Desde la segunda Eliminatoria Nadie se hubiese Podido quejar No habría sido injusto Y se habría ahorrado Este problema ¿Y tú, Anthony? ¿Crees que lo hubiera repetido entero? ¿O salvando también La primera bola La Real Madrid-Benfica? Bueno El arreglo es complicado Porque por ejemplo El Benfica Podría quejarse Si no se hubiera Repetido entero Porque al final Ha salido beneficiado El Benfica El Ajax es un gran equipo Pero bueno Pues seguramente Está a priori Por debajo Del Real Madrid Yo no conozco Los detalles jurídicos Desde luego Pero me imagino Que si el Real Madrid Ya ha anunciado He leído por ahí A Joaquín Maroto Que ha anunciado Que no va a recurrir Al TAS Pues supongo Que es porque Piensa que no tiene Muchos elementos jurídicos Para luchar Contra la repetición entera Es verdad Que bueno Pues al Real Madrid Le va a servir todo esto Para echar más leña al fuego Contra la UEFA Es un arma más Y bueno Y esto que has comentado tú Yo no lo había pensado Manu Al abrir el programa Pero no sé si Económicamente También es un gran caramelo Para el Real Madrid La eliminatoria Contra el PSG Claro O sea Yo entiendo que es más fácil El Benfica Pero ojo Imagínate de cara A mediados de febrero El PSG Con Ramos Con Messi Bueno Veremos a ver Qué ocurre en lo deportivo Que también Os quería tirar por ahí Ahora enseguida Nos vamos al Al Sanedrín Y luego con los futbolistas Pero Axel En ese Real Madrid PSG ¿Por quién apuestas? Mejor está el Madrid Eso lo tengo claro Ahora mismo Las sensaciones Grupales Colectivas De equipo hecho De equipo con confianza Incluso de nivel individual De sus jugadores El Madrid está mejor Benzema y Vinicius Están mejor ahora mismo Que Messi y Neymar Por ejemplo Mbappé está mejor Que Messi y Neymar Pero Benzema y Vinicius Ahora mismo Están sobresalientes Los centrales del Madrid Están con una confianza Pletórica El centro del campo del Madrid Sigue manejando La mayoría de partidos Si se jugara mañana Te diría que apuesto Por el Real Madrid 45 Si me lo hubieses preguntado Si me lo hubieses preguntado En verano En verano Cuando se cerró el mercado Te habría dicho El Paris Saint Germain Y dentro de dos meses No lo sé Pero hoy Me transmite Mejores sensaciones grupales El Madrid Que el Paris Saint Germain Si te pido un porcentaje Dirías un 60-40 O 45-50 Hoy darías 60-40 al Madrid Pero bueno Dentro de dos meses Habrá que ver cómo están Os preguntaré de nuevo Dentro de dos meses 60-40 ¿Y en el Atlético United? Pues esa la veo más difícil O sea Me cuesta más decantarme Creo que También el United Grupalmente Está muy lejos De lo que su nuevo entrenador Quiere que sea Creo que llevan muchos años Sin una identidad clara Han firmado a un entrenador Que les va a dar Esa identidad Porque desde luego Ralph Ragnick Es un técnico Cuyos equipos Son equipos de autor Son equipos con personalidad propia Pero bueno Tiene esos dos meses Para trabajar Pero ahora mismo La veo muy muy igualada Dirías 50-50 Ahora mismo Sí, sí, sí Ahora mismo sí Vale ¿Y el Villarreal con la Juve? De una Juve un poco venida menos Bueno, un poco no Una Juve venida menos Contra este Villarreal Sí, pero yo doy favorita A la Juventus Yo le tengo a la Juve No sé si un temor Me sigue intimidando Yo creo que es un equipo Con un carácter competitivo Que en grandes instancias En momentos de tensión Tiene ese oficio Sabe jugar los últimos minutos Ha perdido calidad Pero sigue teniendo Jugadores muy competitivos Yo le doy 55-45 a la Juve O sea que un 1x2 de Axel Un empate en el Atlético United Un 1 ante el PSG para el Madrid Y un 2 para la Juve ante el Villarreal Y Anthony tú ¿Cómo ves las tres? Bueno, pues yo le daría también Un poquito por encima al Real Madrid Dentro de lo que es el desarrollo Por el modelo ideal de esta temporada Está más avanzado El Real Madrid que el PSG Es verdad que el PSG tiene tiempo Para recuperar un poco a Neymar Y para buscar más El modelo que busca Pochettino Yo creo que es un equipo Que todavía sin balón Sufre O que no tiene la máquina Muy engrasada Así que un poquito por delante Al Real Madrid El Atlético de Madrid Contra el United Lo veo igualado Yo creo que el Atlético de Madrid Va a mejorar seguro Y el United es verdad Que debiera mejorar Porque el nuevo entrenador Al que le hemos visto Grandes modelos Con Hoffenheim Con Leipzig Que lleva 11 días Con el equipo Y también tienen que recuperar Seguramente lesionados La veo al 50% Para cada uno Y también doy un poco favorito A la Juve Aunque el Villarreal Nos olvidamos que está Décimo tercero en Liga Es decir que el Liga No va bien Está a 23 puntos del Real Madrid Pero ya ha demostrado En algunos partidos de nivel Y de exigencia en Europa Ha demostrado que es un equipo Con bastante carácter Y va a ser una eliminatoria Muy táctica Porque yo creo que la Juve Sobre todo es muy fuerte Atrás Entonces bueno Si el Villarreal sabe jugar Con inteligencia Esa eliminatoria A lo mejor tiene alguna opción Bueno Os iba a preguntar solo por la Champions Ya hablaremos durante Queda mucho Hasta que lleguen las eliminatorias Pero Axel En el Barça-Nápoles De Europa League Este Nápoles Con este Barça Le ha tocado el peor rival Que le podía tocar al Barça Eso no quiere decir Que vaya a perder Pero de las opciones Que tenía Era el más temible El Nápoles empezó Muy fuerte En las últimas cuatro jornadas Le ha costado mucho ganar Y habrá que ver cómo están Yo sí pienso Manu Que el Barcelona Que ahora parece un desastre absoluto Cuando recupere a Pedri Y a Ansu Fati Sobre todo a Ansu Fati Va a ganar muchos partidos Yo creo que Ansu Fati Es un jugador definitivo Que marca diferencias Y que lo está echando mucho de menos Y parece que Xavi También está echando muchas cosas en falta Porque lo verdad Que lo que vimos ayer en Pamplona Esa forma de echarse atrás también Y empezar con tres centrales Entre ellos Un tití titular Ocho meses después Y luego acabar poniendo defensa de cuatro Con Araujo Tu mejor central De lateral derecho Y Mingueza De lateral izquierdo Ostras Eso lo hace Koeman Y ojo Lo que se está diciendo De las barrabasadas de Koeman Bueno pues ayer mismo A mí me pareció que ayer Lo de Xavi en ese partido Ahora lo comentaré Con los jugadores en el Sanedrín Pues nada Repasado lo que ha sido El esperpento de sorteo Y también las posibilidades De los nuestros En esas eliminatorias de Champions Un abrazo Axel Un abrazo Buenas noches Hasta dentro de nada Y miel Ahora nos oímos Ahora nos hablamos Un abrazo Faltan ocho minutos Para llegar a las doce Enseguida estoy con Kiko Narváez Con Álvaro Benito Con Gustavo López Y con Raúl Ruiz Y con un jugador del Betis Pero antes Tiene razón el Madrid En sus quejas Axel Torres ha dicho Yo hubiera repetido el sorteo Manteniendo el Real Madrid-Benfica Daimiano no tiene clan claro Yo tampoco Yo si se repite el sorteo Se repite entero Pero Antonio Romero Muy buenas Hola Miguel Martín Hola que tal Manu Muy buenas a todos Ahora si que no sonaba Pero si ha sonado Miguel Martín Talavera Hola Tala Que tal Manu Buenas noches Está por ahí Jesús Gallego Hola Galle Que tal buenas noches Y también Julio Pulido Hola Julio Que tal buenas noches Tiro Ladesco Y os pregunto ¿Tiene el Real Madrid Razón en sus quejas De haber repetido todo Menos su emparejamiento? Vamos al Sanedrín Dos minutos para las doce Una hora menos en Canarias Estamos con los miembros Del Sanedrín Hoy Sanedrín Express Porque ya están por ahí Los futbolistas Pero Romero Taladera Gallego Pulido Tenía razón El Real Madrid En sus quejas De que se repitiese El sorteo Excepto su emparejamiento Con el Benfica ¿Sí o no? Romero Hombre yo creo que tenía Yo creo que tenía razón Pero que como ha visto Que no había ninguna opción Como te ha dicho Axel De que eso jurídicamente Pudiera tirar hacia adelante Pues me parece que ha optado Por la pataleta pública Que era obligada Y luego por la mejor decisión Que es aceptar la eliminatoria Y bueno vender O intentar transmitir Que en febrero Hay que ganarle el PSG Y que más o menos Hubiera dado lo mismo Que jugar contra el Benfica Pero creo que está en su derecho Creo que estaba en su obligación Y creo que lo ha tenido Que ver muy claro Porque con la pasta Que se gasta En el departamento jurídico Si no ha seguido para adelante Era que tenía poca opción De ganar Pero creo que A estas alturas de la película Manu Después del día que hemos vivido Que ha sido Un día absolutamente de locos Me parece que no hay nadie Que pueda pensar Que el Real Madrid No tenía derecho Por lo menos A la pataleta Y al rebote Yo creo que Tiene todo el derecho Del mundo A la pataleta Y al rebote Porque además Creo que tiene razón Pero creo Que a raíz Del segundo sorteo Lo que hemos visto Yo creo que no está A la altura del Real Madrid La salida pública De Butragueño Los desabruptos Aprovechar El tema de la guerra Con UEFA Y con Zeferin Para Para acogerte Que el mundo mundial Y lo que no iba a hacer Y lo que no iba a hacer Era negarse a jugar Ni ir al TAR Ni nada de eso Se asume Que bueno El sorteo es otra vez Hemos tenido mala suerte Y vamos a vender Que afrontamos con ilusión Porque el mensaje De Butragueño No era improvisado Vamos Estaba Milimétricamente estudiado Milimétricamente estudiado A las 4 menos 10 En la SER Lo hemos contado Que iba a ser así Desde el gesto de Butragueño De estupefacción Hasta el corte de cámara Ha dicho textualmente Lo que el club quería transmitir Y bueno Pues ahí queda Y nada más Y a ganar al PSG Yo creo que En ocasiones Se hacen montañas De granos de arena Oye Un error humano Oye Puede pasar Un software Un señor que mete la bola Donde no debe Estas cosas pasan Que no deben pasar Por supuesto Que es un error grave Por supuesto Pero a veces Las personas se equivocan Y las máquinas A veces también se equivocan Es más fácil hacerlo Como dice Daimiel Como hacían en los años 40-50 Un tío metiendo papel Como hacemos las porras En las redacciones El sorteo del jamón Aquí en la toca Pues ha habido un error Se ha detectado Se repite el sorteo Y se acabó Y el que vea Manos negras aquí Pues allá él Pero aquí no hay nada De mano negra No, nadie ha visto mano negra No, bueno Mano negra No, injusticia No, tampoco es una injusticia Es que ha habido un error Se tiene que repetir Sobre lo que decía Axel Suelo estar casi siempre De acuerdo con Axel Pero decir que solo se repita El sorteo Desde la primera bola Con el argumento No, pero digo Con el argumento De que no se molesten Lo de la Superliga Bueno, pues Ese argumento Es el último Que se debe utilizar Para repetir el sorteo O no repetirlo Desde la primera bola El último Porque entonces Perdona Antonio Le estás dando importancia A la reacción De la Superliga Grave error Sería Que la UEFA Le diera importancia A la supuesta reacción De la Superliga Y segundo Estás dejando Implicitamente La posibilidad De que ha habido Algo extraño Y es que no ha habido Nada extraño Ha habido un error humano Y punto Hombre, extraño ha sido Estarás conmigo No, extraño no Ha habido Efectivamente Un chapuzón total Claro Pero claro Sí, sí, efectivamente Pero no hay nada raro De que hayan intentado Que el Madrid Luego le toque Un equipo peor Ni muchísimo menos No Ha habido un error humano Bueno, pues entonces Entonces qué ves raro Antonio Qué raro No, yo no veo nada raro Yo lo que digo Y lo que llevo manteniendo Durante todo el día de hoy Es que ese Ese supuesto delirio De grandeza Que se le tiene que presuponer Al Real Madrid Me hubiera gustado Que si le hubiera pasado A cualquier otro equipo Que estuviera presente En el sorteo Si se hubiera demandado Y yo sinceramente Tengo que ser honesto Con lo que pienso Y pienso que no Pienso que al Real Madrid Se le obliga Pero eso es un supuesto Eso es un supuesto Que no vamos a ver Pero el que sí hemos visto Esta tarde Ha sido el que ha ocurrido Al Real Madrid Y que el Real Madrid Ha tenido una pataleta Impropia del club No, no De pataleta nada El Real Madrid Ha hecho una declaración institucional Que yo te he contado Las cuatro menos cinco Que iba a ser una declaración Institucional de Butragueño Y a partir de ahí Ha dicho Oye, a jugar Y en febrero le tenemos que ganar Al Paris Saint Germain Yo creo que al Real Madrid En determinadas ocasiones Se le exige cosas Que a otros clubes del mundo No se le exigieran O no se le exigen Por ponerte un ejemplo práctico Talavera Mira, si hoy esto Le pasa Al Atlético de Madrid Que era posible O al Barcelona Que era imposible Yo creo que el pollo Que se hubiera montado Hubiera sido mucho mayor Sinceramente lo pienso En absoluto En absoluto En absoluto en tu opinión Y la clave te la acaba de dar Pulido Y te la ha dado Axel Hace un rato El Real Madrid Y la guerra que había abierta Ha abierto todavía más Todos los clubes Con mejor o peor gusto Han entendido Que había habido Un error grave Una auténtica chapuza Y se tenía que repetir Y el único Es que al único club Que le afectaba directamente Había dos Uno el Benfica Y otro el Real Madrid El resto no podían decir Nada más que lo que han dicho Porque eso ha habido Y para mí el equipo Y para mí el equipo De las 13 copas Y para mí el equipo Y para mí el equipo De las 13 copas de Europa Para mí el equipo De las 13 copas de Europa No puede reaccionar Como ha reaccionado Vale, esto ya es para ti Pero que es muy fácil Ponerte en la posición de Oye, ha sido un error Y no pasa nada Cuando el sorteo Ha estado Desde la segunda bola Mal hecho Entonces es muy fácil Ponerte en esa situación Lo que hay que ponerte Es en la situación Del Benfica Y del Real Madrid Que han sido los perjudicados Ha habido un representante De un equipo Que teóricamente Ha salido beneficiado En el sorteo Y se enfrenta A un equipo español Que es el Villarreal Que antes de saber Cuál sería el siguiente rival El Manchester City Y el señor Guardiola Que no me has entendido Pulido Que se tenía que repetir El sorteo Claro, que se tenía Que se tenía que repetir El sorteo Porque ya estaba mal Cuando le ha salido la bola En la primera y la segunda Bueno, pero Guardiola Que le ha tocado el Villarreal Que con todo el respeto Hacia el Villarreal Es un equipo Teóricamente asequible Para el City El señor Guardiola Antes de saber Su siguiente rival Ha dicho Que había que repetir El sorteo Claro, porque Cuando ha salido la bola Del City Y del Pero, claro Porque cuando ha salido La bola del City Cuando no estaba El Liverpool El sorteo ya estaba mal Parido de nalgas Pero cuando ha salido La bola del Benfica Y del Real Madrid El sorteo estaba bien Es decir Guardiola ha dicho Lo que tenía que decir Porque es evidente La duda es Si se repite Que yo estoy con Manu Yo creo que se tiene que repetir De inicio Ahora, entiendo el rebote Y la pataleta del Real Madrid El único que tenía derecho El único que tenía No, tú no El único que tenía derecho Al rebote y a la pataleta Era El Madrid y el Benfica Es muy fácil Ponerte en la piel De Guardiola De Klopp O de cualquiera De los otros entrenadores Cuando el sorteo era evidente Que era malo O que estaba mal hecho Es decir Hay que repetirlo También habría que saber Lo que ha dicho Lo que hubiese dicho El Benfica Si se hubiese repetido todo Menos la eliminatoria De la Madrid y Benfica El Benfica podría haber dicho Perdona Que la mía no se repite Yo también quiero que se repita La mía Porque en vez del Madrid Quiero que me toque El Ayas Que lo ha tocado luego ¿Qué ha hecho tal a ver El Atlético de Madrid Desde primera hora Cuando se especulaba Con la posibilidad De que se repitiera el sorteo? No, no Desde que se especulaba No, es que ha visto Que a él le han metido Una bola menos Le han dado una opción De rival menos ¿Y qué ha hecho? ¿Y qué ha hecho? Escúchame ¿Pero qué tiene que hacer? Quejarse y decir Oye, que se repita el sorteo Te lo he dicho esta mediodía Por valores El mismo derecho Que el Real Madrid Ha dicho Que el sorteo era limpio Mira, eso no lo sabremos nunca Por valores Aunque el equipo Le haya tocado El equipo más fácil del mundo Creo que todos los equipos implicados Tenían que haber dicho Oye, ha habido un error flagrante Vamos a repetirlo Y ya está Y creo que los valores Tienen que estar muy por encima De la camiseta O del rival que te toque Mañana tendremos más tiempo Para Sanedrín Que hoy son Sanedrín Express Pero Javi Arrae A esta hora de la noche El Madrid Después de las quejas de Butragueño Asume lo que hay Y a pensar en el PSG Pero la última hora ¿Cuál es? Hola Javi Bueno, que piensan Que es una vergüenza Yo pienso lo mismo Y que adulteran el sorteo Porque a mí Que me expliquen Te citan a las 12 del mediodía Para un sorteo de Champions De octavo de final Te cita la UEFA Y el primer emparejamiento Es Benfica-Real Madrid Limpio o no limpio Limpio, ¿no? Y luego te lo cambian Eso es así Eso es lo que piensan en el Madrid Y lo que más ha molestado Y coincido con ellos Es la mentira El error humano Es error humano Y hay que aceptarlo Pero cobijarse en el software A Madrid no le puede valer Todos sabemos que es mentira Entonces eso es lo que ha molestado En el Real Madrid Evidentemente ¿Qué van a hacer? No se puede hacer nada El software puede ser un error humano también No, no El error humano es que tú metas la bola Es un tío que ha tocado un botón Y que ha sacado una diapositiva Eso es humano Pero ¿por qué no le llaman a Madrid Y le dicen Que el Madrid me decía hoy Porque yo he seguido el tema De minuto uno Oye, ¿por qué no nos llamen Y dicen Oye, ha habido un error humano ¿Qué hacemos? O posponemos el sorteo ¿Por qué hacerlo hoy? Si es que esto es en febrero O sea, hay tiempo para hablarlo Para analizarlo ¿Por qué tanta prisa? O sea, es un tema muy grave Lo que pasa es que esto ocurre Es verdad que esto ocurre En un ambiente En un trasfondo de guerra UEFA-Real Madrid Que es inevitable separarlo Pero eso que dejaba al margen ahora Sí, no Pero no tiene nada que ver No, no, no tiene nada que ver Pero lo que está en la calle es La UEFA le toca las narices al Real Madrid Lo que está en la calle Y la apuesta es más difícil Y yo en eso No podemos caer en eso, claro No, pero Manu Lo que está en la calle Es que aquí a las 12 Te han dicho Bueno, tampoco yo creo Que el Real Madrid haya caído en eso No, el Real Madrid no Digo, lo que hay en la calle Es el sentir general De que esa guerra Real Madrid-UEFA Puede pasar de factura Al Real Madrid Pero vamos, yo en eso no creo No vale hoy Pero es que hoy A las 12 te han citado Para un sorteo Y el Madrid se ha presentado Y le han dicho el Benfica Y luego ha habido un problema Después, posterior Eso es lo que ha ocurrido Eso es lo que ha ocurrido No, no, posterior Lo peor Javi, que no ha sido en otra sala Ni ha sido otro día Ni ha sido en otro organismo Ha sido en el mismo sorteo A la vera Es limpio o no limpio el sorteo Que insisto Ha sido 10 segundos después de ese sorteo Que da igual Pero es limpio o no limpio Que da igual Que es la cosa al margen No, claro que es al margen Vamos a ver ¿Es limpio o no es limpio el sorteo a las 12? Para el Madrid Te pregunto No, si está el software mal Y el de las 12 No está bien Javi Que no es verdad eso Que no es verdad Si el Madrid no tuviera la guerra Que tiene abierta con UEFA La reacción a este fallo Hubiera sido igual de virulenta Es así No, pues parece que no Es así Quizá lo hubieran tomado como Mira, ha pasado esto Y miramos para adelante Y ya está Esa reacción de La violencia de querer decir Que la UEFA es un desastre Tal y cual Tiene que ver con lo otro también Bien, tiene que ver Eso es indiscutible Tiene que ver Pero que el único que tenía Motivos En una reacción virulenta Realmente era el Real Madrid El Benfica se quita de en medio El Benfica se quita de en medio A un coco Que es el Real Madrid Y el Real Madrid pasa Con todo el respeto Del Benfica al PSG Es que en el resto No podía haber Una reacción virulenta Y el único que tenía derecho A un 10% La reacción virulenta Pero un momento La reacción virulenta ha sido Una rajada Entre comillas rajada Como diría que el Mecachi es el gato negro Que es la rajada de Butragueño Una rajada de Butragueño Y aceptar la situación Pero preparada por el club No, no Si quieres la prepara Miguel Ángel También entiendo Que el Madrid no vaya a aplaudir Tampoco va a salir El Madrid a aplaudir ¿Cómo va a aplaudir? Por eso digo Que hoy los aficionados del Madrid Están mosqueados Un ejercicio visual Yo creo que si se repite Hay que repetirlo entero Pero entiendo que el Madrid Está cabreado Y que salga y diga Esto es una Melonada No, no, de visual nada De visual nada Lo hemos hecho No, digo Este ejercicio de visual Que te estoy planteando De posibilidad Sale la bola Real Madrid-Chelsea Tú sales a la Gran Vía Y en la cadena serie Empiezas a preguntar A la aficionada del Madrid ¿Qué opinan del enfrentamiento Contra el Chelsea? Joder, el Chelsea Me cago un 10 En ese momento Se conoce que El sorteo Ha tenido un error humano Pero eso es la vida Y le preguntas A esos mismos aficionados Si quieren que se repita Eso es ventajista ¿Qué crees que te van a decir Javier Raez? Eso es ventajista Lo que está diciendo Julio Pulido Eso es ventajista Es lo mismo pero al revés Lo que está diciendo Es una cosa de ventajista No tiene nada que ver No, no es ventajismo Es lo mismo que tú has dicho Pero al revés No, señor No es que no es verdad Es que lo que yo te digo Es que como me ha tocado el Benfica Entonces que no se toque Pulido, te estás equivocando Te estás equivocando gravemente Te lo voy a explicar, Julio Si me escuchas Si me ha tocado el Chelsea Que se repita Pero escúchame Que te voy a decir ¿Es legal o ilegal La eliminatoria Real Madrid-Benficas? ¿Es legal o ilegal? Dímelo Si el sorteo Si se sabe Que está mal montado Y dale Que no se sabe Que a esa hora sale Javi Si han anulado el sorteo No es legal Después Si lo han anulado no es legal No, tal vez Después Que no Que después Que no, te pongas como te pongas tú Si lo han anulado no es legal No, no, es que esto es lo que ha pasado Es que anular un sorteo por parte Es que esto es lo que ha pasado Parece muy complicado Ah, bueno, pero es que lo que ha pasado Jurídicamente es imposible Porque el Real Madrid me gusta Lo ha estudiado y es imposible Sí, pero que No lo ganas Sí, sí, pero lo que dice Julio Que es una hipótesis Pero que es curioso Sí, pero que es curioso Que seguramente Todo el mundo diría Pues que se repita Aunque hubiese sido igual de limpio Pero muchos dirían Pues que se repita Claro, pero yo visualizo otra cosa O sea que no se repita Si me ha tocado fácil Ya, pero puedo visualizar otra cosa yo Sí, claro Si Guardiola Que es el primero que ha salido con los valores Sí En vez Es el que está en la posición del Real Madrid Pues igual Pues a lo mejor no sale con los valores Pues igual Porque al final aquí cada uno tira con los suyos Si Guardiola pasa del Benfica al PSG Pues igual dice otra cosa Pues Guardiola no sale y dice Oye, que se repita que no pasa nada Pues esto es normal Pero bueno, vamos a estar felices Porque además va a venir el Gerramos al Bernabéu Romero, por favor Eh, ojo Gallego Y no viene en plan de amigo Mira, escucha Una mezcla de sensaciones Me hubiese gustado No tener ese enfrentamiento Pero por otra parte Pues también volver al Bernabéu Volver a casa Es algo muy alegre Sobre todo para mí A nivel sentimental He vivido aquí los mejores años de mi vida El fútbol tiene eso, ¿no? Ahora me toca defender a mi equipo Y voy a ir a muerte con el PSG Me toca defender a mi equipo Y voy a ir a muerte con el PSG Ya hablaremos Estamos en un mundo Estamos en un mundo del que a veces da ganas hasta de bajarse Que por esta frase que hemos escuchado Sí Hoy hay gente que está matando a Sergio Ramos en las redes ¿Qué quiere que la gente? Que diga Sergio Ramos públicamente Que está a muerte con el Real Madrid Que va a meter uno en propia puerta Que va a meter uno en propia puerta Con el PSG? ¿Qué va a decir? Ha estado enorme Por cierto, el acto ha estado maravilloso Se lo ha montado muy bien Ha presentado su primer gimnasio en Madrid Y aprovecha por hablar Sí, pero lo ha hecho muy bien Manu, porque ha habido un test de antígenos Para todos los que estábamos allí Nos han dejado preguntar a todos A todos Sin ningún tipo de problema Vamos, es un acto como toda la vida O sea, algo que últimamente Por desgracia en la profesión Está casi aniquilado Y lo que hay que destacar hoy aquí en el Larguero Bueno 12 y cuarto Me voy con los futbolistas Solamente una conexión de 30 segundos Con Andrés Sonrubia ¿Cómo ha caído en París Ese segundo sorteo Contra el Real Madrid? Hola Andrés Sonrubia Muy buenas Hola, buenas tardes Buenas noches Buenas tardes Cuidado Andrés Buenas Buenas noches No, indiferencia en el club Porque nadie se ha pronunciado al respecto Y yo creo que al final El PSG está muy cercano a la UEFA Y no quiere meterse en ningún lío Con el máximo organismo del fútbol europeo Pero sí es verdad Que es un rival complicado Al principio estaban más o menos contentos Con el United Porque lo veían un rival De los asequibles Entre comillas De los primeros de grupo Pero el Real Madrid Es un rival que tiene mucho respeto Y es un rival complicado La sensación que hay en París Que no es un rival sencillo Y va a ser complicado Es eliminatorio Han pasado de un posible enfrentamiento Messi-Cristiano Que es lo que les iba a tocar El primero de las 12 y media PSG-United Era otro Messi contra Cristiano Y han pasado de eso A un Messi-Ramos-Mbappé Contra el Real Madrid Pues la verdad que tienes un morbo O sea, sinceramente Si nos preguntan como aficionados ¿Qué eliminatoria hubiéramos firmado? Pues la verdad que va a tener un morbo Como dice Gallego Volver a ver a Ramos en el Bernabéu A Messi-Mbappé Imagínate Bueno, pero Gallego lo dice De aquella manera Escucha Pero es que además Puede darse la casualidad La circunstancia Muy probable Que Mbappé Venga a jugar contra el Real Madrid Cuando ya tenga un acuerdo Casi público Con el Real Madrid Para dentro de tres meses ¿Podría ser público? No, público no Público no puede No va a ser público Sí, sí, como que no Podría ser a partir del 1 de enero Sí, podría ser Pero vamos Yo creo que se va a cuidar muy mucho Mbappé y el Madrid De hacerlo público De no estar cuatro meses ya Jugando con el PSG Diciendo que ha firmado con el PSG Además puede aprovechar El partido de vuelta Para firmar ya el contrato Aquí en Madrid No se faltan Igual es la plaza Esa gente libre ya Adiós a todos Y me voy con los futbolistas Adiós Romero Adiós Gallego Adiós Julio Chao Tala Chao ERAE Sanedrín Express Porque tenemos ya A los futbolistas como siempre A Kiko, Álvaro, Gustavo y a Raúl Otra vez en esa autopista Por la izquierda La busca Buena pelota Juan Miguel ¡Buen! Todos queremos Que siga marcando Juan Miguel Gol, 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 gol ¡Qué golazo! ¡Bien! Es el equipo de moda en este inicio Bueno, en este inicio, casi primera vuelta A punto de cumplirse la primera vuelta Ahí está arriba el Real Madrid, líder sólido Detrás está el Sevilla, que está acostumbrándose a estar ahí arriba En estas últimas temporadas también, en puestos Champions Y por ahí perdido un poco el Barça, bastante perdido Cuarto el Atlético Y tercero el Betis Este Betis que está como un tiro donde es difícil destacar a un jugador Porque están todos, ayer metieron cuatro a la Real Sociedad Uno de ellos, ese que oíamos de Juan Miguel Jiménez López Más conocido como Juanmi y que está en directo en El Larguero Hola Juanmi, muy buenas Buenas Pues enhorabuena, macho, es que estáis que os salís Muchas gracias Y tú especialmente Sí, contento, contento que a nivel colectivo e individual están saliendo las cosas Así que estamos en un buen momento, ojalá que podamos prolongarlo en el tiempo Ex de la Real, no te dolió hacerle un gol a tu ex, ¿no? Bueno, al final son goles que eran de mucha importancia Sabemos que era un partido vital para nosotros Que de ganarlo pues sacaban esos cuatro puntos a ellos Que es un rival directo Así que bueno, contento por poder ayudar al equipo ¿Cómo se ve la vida y la liga? Mirando el periódico y viendo al Betis tercero en la clasificación En la jornada 17, no en la 3 ni en la 4 Bueno, pues contento porque yo creo que estamos trabajando bien Ya estamos en una buena dinámica Lo que queremos es estar lo más alto en la clasificación Así que nada, la mentalidad es salir cada partido a conseguir esos tres puntos Y ojalá que al final de temporada pues sigamos manteniendo esos puestos ahí arriba Hay pocos equipos con la competencia tan brutal que tenéis ahí vosotros Arriba sobre todo, en todas las líneas Pero arriba, fíjate Si no marca el panda Borja Iglesias, marca William José Si no Fekir, que ayer también mojó Si no tú, que estás en una racha espectacular ahora O sea, es que se ha puesto carísimo jugar en este Betis Afortunadamente para el míster, ¿no? Sí, bueno, yo pienso que eso también es una de las claves Yo creo que la competencia, tener una competencia en un grupo Yo creo que es algo vital, ¿no? Porque al final pues el que está jugando más Pues sabe que no debe dejarse nada Porque el que viene atrás viene apretando Y yo creo que esa es una de las claves que estamos teniendo Y ojalá que, como te digo, podamos prolongar esto en el tiempo Y esa racha continúe En las dos temporadas anteriores metiste cinco goles No sé si los llevabas contados En los dos años anteriores Y en... No, no Pues te lo digo yo para que lo cuentes En las dos anteriores, cinco En lo que llevamos de esta, llevas doce Sí, contento Ya te digo, al final pues vine con mucha ilusión al Betis Y no sé que es verdad que, bueno, el primer año pues Nada más llegar pues tengo esa Esa lesión que me hace estar año y medio pues Prácticamente parado Y a raíz de ahí pues Pues bueno, iba entrando, iba saliendo Y un poco complicado Ahora pues gracias a Dios disfrutando de De que estoy bien De que estoy con confianza, con continuidad Y como te digo, de poder ayudar al equipo Joder, ¿y qué te dice el míster? ¿Qué te dice Pellegrini? Bueno, el míster pues contento Yo creo que al final cuando Cuando salgo al campo Intenta pues ayudar, ¿no? Intenta saber que Hacer mi juego, ¿no? Sabe que tengo unas virtudes que puedo explotar Y para ayudar al equipo No te imaginas el día que me dio ayer Benjamín Zarondana No te lo puedes imaginar, Juanmi Por teléfono ¿Cómo está el Betis? ¿Cómo está el Betis? Manu, ¿cómo está el Betis? Benjamín Zarondana, muy buenas ¿Qué tal? Muy buenas noches, Manu ¿Cómo está el Betis? ¿Y cómo está Juanmi? Buenas noches, Juanmi Encantado, ¿eh? Buenas noches Igualmente Bueno, pues nada Que está Bueno, Juanmi está Que estás emocionado Sí, sí, vamos Estoy emocionado Porque, bueno Es un futbolista que al final Cuando estaba en la Real Sociedad Todos lo recordamos Yo lo recuerdo mucho también No tenía muchísimos minutos Pero los minutos que tenía Es que siempre metía goles Entonces Por rendimiento y por goles Yo creo que en la Real Ha estado también muy bien Él estaba contando el tema de la lesión Que lo ha pasado muy mal Que ha estado un año y medio adicionado Yo creo que el Betis al final Lo necesitaba Y yo me alegro mucho por él Y bueno, porque esos goles al final El Betis está teniendo muchísimo arriba, ¿no? Así que nada Que siga la racha Y si miramos el baremo Yo creo que en marzo Tiene que estar en la selección española Porque hay muchísimos jugadores Como ya Que creo que han hecho menos que Juanmi Muchísimo menos que Juanmi Y yo creo que Juanmi Como español Y los goles que lleva Yo creo que se merece En marzo Estar en la lista de Luis Enrique ¿Qué le dices? Juanmi A Benji ¿Se ha venido arriba o no? Bueno, eso es un halago, ¿no? Al final Y bueno Yo creo que todos los jugadores No trabajan en su club Para hacer lo mejor posible Para eso, ¿no? Yo creo que es un sueño, ¿no? Para cualquier jugador español Está en la selección Y el mío también lo es Así que Bueno, me centro en trabajar día a día ¿No? En poder hacer las cosas bien aquí Ojalá que Que pueda llegar ese momento Si algo le hace falta a la selección Es gol Y eso lo tiene Juanmi Y Luis Enrique No se casa con nadie, ¿no? Bueno, ya hemos visto, ¿no? El míster Que al final Pues él tiene sus decisiones ¿No? Yo creo que Al final Es el que maneja Ese tipo de situaciones Y bueno Al final, pues Como te digo El día de la última palabra Es que nosotros Nos dedicamos A hacer nuestro trabajo Ojalá que Como te digo Como jugador español Y demás Ojalá que llegue esa oportunidad Pues ojalá que sí Oye, de los 12 Que llevas esta temporada ¿Con cuál te quedas? De los 12, ¿qué has metido? Me quedo con Con el hat-trick Que hice Contra el Levante Al final Bueno Es el primer hat-trick En mi carrera Al final Yo creo que Ostras, qué bueno Que es una Sí, es una tarde inolvidable Que al final Está para el recuerdo Eso ha sido hace poquito Bueno, el del Barça Tampoco estuvo mal, ¿no? Sí Bueno, no estuvo mal Porque ya sabemos Que lo que es ganar En ese estadio Al final, pues Ganar en ese estadio Pues es algo muy grande Y ojalá Y lo hemos conseguido Este año Con un gol mío Pero bueno Un grandísimo trabajo Del equipo Que es lo que cuenta Lo del Villancico En el vestuario Fue improvisado Coreando la jugada Y nada Eso, ¿cómo salió, homi? ¿A quién se le ocurrió? Sí Está el cachondeíto Suelto ahora O sea Canales Borja Están el cachondeíto Todo el día Y nada No se aprovechan La oportunidad No, no, ya lo veo Ya Pero eso lo preparó alguien ¿O a quién se le ocurrió? ¿Quién fue el autor de esa? No, no Eso Borja y Canales Estaban siempre maquinando cosas Y claro Yo estaba por ahí despistado Y de repente ya Cuando me di cuenta Estaban enfocando Te estaban ya grabando Para el que no lo sepa Para el que no lo sepa Este fue el improvisado Villancico En el vestuario del Betis Cantando el Villancico a Juanmi Que va narrando la jugada Del gol del Betis Ante el Barça Que culmina Juanmi Y tú ya te viniste arriba, ¿no? Sí, nada Una vez me he metido en la fiesta Joder, macho Oye, o sea que los artistas Son Canales y el Panda Y Borja Sí, sí Es que están con el tema Un poco insistentes No me dejan tranquilo Están de compositores Está por ahí Kiko Narváez Hola Kiko, muy buenas Hola, ¿qué tal? Muy buenas Está Álvaro Benito Hola Álvaro, ¿qué tal? ¿Qué tal Manu? Buenas noches Gustavo López, muy buenas Hola, ¿qué tal Manu? Buenas Y también Raúl Ruiz ¿Qué tal Raúl? Muy buenas Pues nada, nos vamos enseguida Al Sanedrín con vosotros A repasar la actualidad de la Liga Pero no sé si algo de este Betis Del que también estáis hablando Y especialmente de este Juanmi Por ejemplo, Kiko Este nuevo Yo le iba a preguntar No se cansa de marcar el Garpanta Que es lo que había hecho Fekir Mientras estaban cantando ¿Estaba por allí o no? ¿O se había quedado flipando? ¿O ya está acostumbrado Juanmi y el Fekir A ver ese tipo de cosas? Sí, sí Ya está acostumbrado Al final Hay un buen ambiente en el vestuario Siempre estamos de cachón Entonces yo creo que Ese tipo de situaciones Son habituales Si no es por uno, es por otro Oye, podríamos decir Que es el mejor momento De los mejores momentos De tu carrera, Juanmi Sí O alguno parecido No, diría que es el mejor momento Porque Porque bueno He conseguido salir De año y medio de lesión ¿No? Que me tuvo bastante lastrado Y he podido salir A buen nivel Y la verdad que contento De poder ayudar al equipo Y de poder disfrutar en el campo Que lo necesitaba Yo, Manu, quería preguntarle Sobre la figura de Pellegrini ¿No? Que es lo que le dio al Betis Que va batiendo récord Hoy sacamos una estadística Brutal De todos los equipos Estuvo Y lo ganador que es El entrenador Desde la tranquilidad Y el sosiego Porque fíjate No levanta la voz En ningún momento Entonces quería preguntarle a él ¿Cómo es? En el entorno al vestuario ¿Cómo lo trata los futbolistas? ¿En qué hace hincapié el entrenador? Bueno, nada Yo creo que el míster Es un tío muy cercano Sí que es un míster Con las ideas muy claras Y que sabe llevar bastante bien el grupo A partir de ahí Yo creo que sabe sacarle provecho A todos los jugadores Y tener a la plantilla enchufada Para, bueno Cuando le toque Al que menos esté jugando Que pueda rendir Y yo creo que eso Lo estamos haciendo muy bien Porque somos el equipo Que más cambio hemos hecho En diferentes competiciones Y la verdad que El nivel ha seguido Estando alto Bueno, pues nada, Juanmi Oye, que vaya bien Que sigue igual de bien la temporada Y que sigue igual de bien el Betis Lo de tener al Sevilla Ahí a un puntito por arriba También motiva, ¿no? La pelea Sevilla-Betis Siempre está bien, ¿no? Sí, siempre motiva, ¿no? Ojalá que podamos estar nosotros Por encima de ellos Pero, bueno Esto es muy largo Acabamos de empezar prácticamente Y ojalá que Al final de año Pues estemos ahí arriba Y final de la Europa League En Sevilla, ¿eh? En el Pizjuán Estaría bien jugarla ahí, ¿no? Sí Sí, sería bonito, ¿no? Ojalá que Que se pueda conseguir Ojalá Sería que Que hemos hecho una Una gran entrevista en Europa Y ojalá que Que podamos conseguir estar ahí ¿Con el Sevilla o no? Bueno, el rival Pues la verdad Que es indiferente Al final yo creo que Estar ahí ya es Es importante Y si es con ellos Pues con ellos Pues nada Que vaya bien Y que este villancico Seguro que lo seguirán cantando En el vestuario del Betis Y seguirás emocionando A Benjamín Que está Pues estás en Guinea, ¿no? Benji Sí, aquí estoy Vale Aquí estoy Allí estás pendiente de tu Betis En Bata estás, ¿no? En Bata En la ciudad de Bata Sí, sí En Bata Oye, Benji Los aviones Los vuelos Regularmente O están restringidos A Guinea Los acaban de restringir Hace poco Sí, ¿no? Vale, vale Sí Vale, vale Que tenía intención de ir ¿Tenías pensado ir tú? Sí, sí Te juro Pues de momento Tú, Juanmi No tenías intención De ir ahora mismo Juanmi a Málaga A Coín Juanmi a Coín Ahora mismo no es el mejor momento Juanmi Que vaya muy bien Felicidades Muchas gracias A ti y a todo ese equipazo Ese Betis A ese entrenador Benjamín Cuídate mucho, ¿eh? Vete ensayando Que igual te voy a cantar El villancico de Juanmi Para dentro un rato también Sin problema Un abrazo Chao, Benji 12 y 27 Tiro la desco Y seguimos con el Sanedín de Futbolista 12 y 32 Dejamos a Juanmi Y al Betis Y nos cuenta Álvaro Benito Por ahí La portada del diario AS Que ya está por ahí calentita Hola, Álvaro Hola, Manuel Ollentes de Larguero Buenas noches Mañana es un día grande Porque mañana es la gala del diario AS Hombre De hecho, la portada de AS Va dedicada a Novak Djokovic Un número uno para los premios AS La gala de 2021 se celebra hoy Hablando de mañana Sí, mañana por la noche Con el serbio Benzema Luis Suárez Felipe Reyes Cravioto Y Paula Badosa Entre los laureados Pedazo de gala del diario AS Habrá que hacer el Larguero allí mañana Pues digo yo, ¿no? A ver si lo montamos ¿Tenéis algo que hacer? Pues vámonos mañana todos ahí Javi Blanco y todo el equipo Vamos mañana ya Y la portada de más Lo completa con la Champions Sorteo Chapuza Y Bombazo Esos Pues nada Por cierto, ser podcast Ya sabéis que te puedes descargar El Larguero Donde quieras, cuando quieras A la hora que quieras En cualquiera de las plataformas digitales Como os digo Cada noche Ser podcast Algo más que añadir al Betis Es que Bueno, y Alex Moreno El partido de ayer del lateral Es que es una cosa Raúl Bueno, todos ¿Cómo está el Betis? ¿Y cómo está el equipo en general? Tremendo Sobre todo a Alex Moreno Que yo sé que ha sufrido mucho Ahí en el Betis Que es un jugador Que a mí me gustaba mucho Desde que le vi en el rayo Y que tenía una proyección ofensiva Espectacular Pero se le achacaba Que no defendía bien Están ahí a tope Los dos equipos sevillanos Bueno, el Sevilla estaba más acostumbrado Pero el Betis Es una demostración también, Manu De madurez Porque no hace mucho Contra el Leverkusen El Sevilla Fútbol Club Y el Atlético de Madrid Pasaron un bache Y ayer en el primer tiempo A mí la Real Sociedad Me encantó Ayer lo pasó el Real Betis Balompié mal Si no fuese por Ramiro En esa jugada La que erró Y después William José Lo hace muy bien Y se la da Alex Moreno Y marca Pero el efecto madurez El poder de reacción Que después Con el resultado a favor El segundo Fue a por el tercero El cuarto Y es de los equipos Mucho más maduros Con un talento espectacular Y que Da gusto De ver Lo ha dicho Gustavo Hace un momento A lo que se refería Exactamente el dato Para que lo escuche la gente Es que Pellegrini Tanto en el Betis Como en el Real Madrid Como en el Málaga Como en el Villarreal Es el entrenador De la historia De sus clubes Con más porcentaje De victorias En todos y cada uno de ellos Me parece alucinante El dato ¿Qué te parece? O sea en el Betis En el Villarreal En el Real Madrid Y en el Málaga En los cuatro Es una casualidad Vaya 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 Te iba a preguntar por tu Cádiz Kiko Lo de esta noche Estaba ahí Es que no sé si has visto el partido Pero estaba la Granada Estaban 10 defendiendo en el área Yo creo que he visto Lo peor del Cádiz Digo Porque he visto los últimos minutos Lo que estaba Normal Presionando de lo que es la clasificación Muy hundido Ahí Milla Llevando la batuta Con muchas Con Germán Molina Con todo el mundo arriba En cualquier rechazo O rebote Daba la sensación De que Le podían empatar Y es un empate Que le puede hacer mucho daño Sobre todo en el aspecto psicológico No sé si se ponía con 15 puntos Ahí empatado con el Deportivo Alavé Que sacaba un poco la cabeza Y otra vez Como le pasó en Carranza Con los Asuna Y eso Al final Han perdido dos puntos Muy 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 importantes Sí Totalmente Y puntito importante para la Granada También Bueno Del derbi de ayer Ayer lo comentamos en Carros El Deportivo Pero alguna reflexión Pasado del derbi Álvaro Kiko Gus Y Raúl Ya sé que la liga no está sentenciada Ni os lo voy a preguntar Porque queda mucho turrón todavía Pero está el Madrid demasiado sólido No hay nadie que le aguante el pulso A este Madrid Que le siga el paso Pues sí Manu Yo creo Que el Real Madrid Está muy seguro De lo que hace En un terreno de juego Cuando un equipo confía plenamente En sus armas En sus herramientas En su modelo En la manera de comportarse Sin balón y con balón Y teniendo a los jugadores clave En un estado óptimo Fíjate que Benzema Salió Sin estar bien Porque se vio que Tuvo que ser sustituido En el descanso Y aún así Hace un golazo Y estuvo acertado En las acciones En las que intervino Real Madrid se siente muy cómodo Defendiendo Cerca de Courtois Juntito Cuando Cuando el rival Es capaz de encontrar Los caminos Como el Atleti En algún momento del partido Aparece Courtois Que yo O sea No creo que haya un portero En el último año y medio Que esté parando Lo que para Courtois Es un escándalo No le recuerdo un error De hace ni se sabe cuánto O sea Ni una pequeña duda Ni una pequeña grieta En el rendimiento Y luego cuando el Atleti Afiló el colmillo Y con el 1-0 En contra Realmente se puso a presionar Muy agresivo Muy ordenado Y muy bien El Real Madrid Se acopó a pasear El talento que tiene En la primera línea Con Alaba Con Casemiro Cross Modric Para salir limpiamente Incluso con Vendique Que no es un jugador Que quizá en ataque Se le apaga más las luces Pero que Que atrás Si que tiene Esa conducción Sobre todo hacia adentro Capaz de superar líneas de presión Yo creo que el equipo Está muy confiado Ahora mismo En todo lo que hace Y está muy bien Manu En todas las líneas Ayer veías Un Madrid Con Con muchísima solvencia En las dos áreas Y con muchísima creatividad En el medio Las alturas De Modric Y de Cross Te generan muchísimo peligro Fíjate el segundo gol Donde está Cross metido Y donde Está Modric Y el balón De Militao Hacia Cross Que está prácticamente Solo En una presión alta Del Atlético de Madrid Y después Ves un equipo Comprometido Ves a Vinicius Como va a presionar Como En tareas defensivas Le ayuda mucho A Mendy Lo ves En el medio campo También a un Modric Total No solo a la hora De jugar Sino también a la hora A la hora De robar Casi miro Prácticamente Lo mismo La pareja de centrales Me parece que cada vez Se compenetran mejor Cada vez Se entienden mejor Cuando uno sale El otro le cubre Carvajal es una gran noticia Para el Real Madrid En esa En esa demarcación Y por ahí La única duda O el único baile Que tiene El Real Madrid Es entre Asensio Y Rodrigo Ayer Asensio Más allá de marcar También estuvo Para mí estuvo bien Tuvo una buena nota No tanto en la En la elaboración O en la profundidad Pero sí haciendo unos Desmarques importantes Para generar espacio Estás hablando De un Real Madrid Que más allá De todo lo que tiene En el medio Las áreas Las maneja Ahora mismo A la perfección Y eso Kiko Que empezó El Atlético Y en la primera parte Y en la segunda Con un gran Courtois Empezó el Atlético Siendo valiente Proponiendo Llegando Atacando Pero el Madrid Tenía el plan Muy bien trazado Sí Me da que Que le lleva ventaja Al Atlético Madrid En tema de la convicción Y la fe A la hora de De llevar un patrón De juego El partido En el día de ayer A mí me dio Muchas más sensaciones Había más intercambio De repliegue Que de golpes Porque tal como Había pérdida de valor Los dos Replegaban Me quiero imaginar yo Si pone a Modri A Kroos Pegado a Casemiro Atrás Con Vinicio Pegado a A Mendy Y Asensio Con Carvajas Y lo hace el Cholo Te puede imaginar La que le caería En el cielo de la boca Ahora eso se llama Trampa Enboscada Completamente de acuerdo Ponerle el anzuelo Ahora eso se llama Enboscada Quiere decir que Cuando el Cholo Se meta todo atrás Diremos Joder Qué buena Enboscada Si gana El Atlético Madrid Porque es la sensación Que a mí me dio El partido Muy similar Con los dos Parecía por momento Italiano Pero con mayor convicción El equipo blanco Y que la diferencia La marcó El talento De Benzema Y de Vinicio Que son la mejor pareja Que hay En Europa Hay algo A trabajar de cara Al futuro Es que El equipo Está en tierra De nadie Chicha ni limonada El Atlético de Madrid Es muy frágil El primer con un 7 contra 2 Y acaban haciendo Una genialidad En lo cual La repartición De las labores Son 7 contra 2 Y acaba marcando El del Madrid Y después la vaculación De Hermoso En el gol de Asensio Que también lo hacen Demasiado Y lo dejas solo Quiere decir Que el Atlético de Madrid Y el Cholo No sé La sensación De que tiene mucho trabajo Que hacer Y que todavía No ha encontrado Esa convicción Que es incuestionable Que en la liguilla Ya queda primero El Madrid De la Champions Y en la liga Este con todos Los honores Ya te digo Porque lo tiene Mucho más claro De lo que yo veo A día de hoy El Atlético de Madrid Totalmente Raúl Es que es verdad Lo que habla Del tema Catenacho El fútbol italiano Es que Yo no recuerdo Una parada de Oblak Yo creo que Un Evinicio Que quiso Quiso picar Sí, exacto Es así Que tal Que la pica Le da con la mano derecha Pero poco más En cuanto a llegadas Que digas tú Que ha tenido que esforzarse Oblak Ni nada Si es que cada vez Que llegaba el Madrid No lo necesitaba Era gol Casi siempre Pero no llegaba tanto O sea No era Este Madrid Es tan poderoso Que no necesita Dominar los partidos Ni tener la pelota Es que le da igual Cualquier Cualquier transición Cualquier pelota larga Te acaba penalizando Y luego Si defiendes mal Como lo hizo El Atlético de Madrid En los dos goles Y en alguno más Porque lo defendió Francamente mal Porque Porque el balance defensivo Primero es un error Que queda por dentro Arriesgando un balón Pero es que Luego llegan Seis o siete jugadores De la Leti Y todos se hunden Hacia la portería Y nadie se queda atrás Y solo estaba Benzema En el área Únicamente Estaba Benzema Así que eso Si que el Cholo Tiene que estar Totalmente Puede y marcan Y Modric Coe la batuta Es un escándalo Modric es un espectáculo Ahora mismo No sé lo que pasará En marzo Nadie lo sabe Pero ahora Es una Bueno ya lo vimos En la Eurocopa En Croacia-España Que le presionaban Y ven en el campo Lo que hacía Modric En dos Tengo que girarse Y desahogar el juego Digo este tío Es que está rápido En su mejor momento Crossy Cada año que pasa Están mejor que el anterior No sé hasta cuándo va a pasar esto Pero cada temporada Están mejor que el anterior Crossy que da un espectáculo Cada vez que coge la pelota Atrás Y dirige el equipo Es un espectáculo Y luego está este Barça Que jugar Pues parece que Tiene mucho trabajo Por delante Xavi Y la puerta Yo decía antes Bueno ayer viendo el partido Y lo decía abriendo El larguero Antes hablando con Anthony Y con Axel A Xavi hay que disculparle Todo lo que hay que disculparle Las bajas que tiene Tal El momento tan Ya lo sabemos Lo que hemos contado No hay un duro Las bajas Los lesionados Pero empiezas con defensa de tres Acabas quitando a Nico Para meter defensa de cuatro Tu mejor central Lo pones Araujo De lateral derecho Mingueza De lateral izquierdo Ostras Eso lo hace Koeman Y le corremos a Gorrazos Y eso lo hizo Xavi Con un tití titular Ocho meses después Trabajo tiene Y hay que disculparle Con todos los problemas Que tiene Pero también hay decisiones Que cuesta entender No sé si este Barça Si os sorprendió Ayer ese empate Manu Yo creo que hay una cosa clara Que al Xavi entrenador No lo conocemos Claro Nadie lo conoce Se generó una ilusión Porque es Xavi Porque Xavi Era un fenómeno jugando Una leyenda del fútbol español Uno de los mejores jugadores Españoles de la historia Y el Barça Estaba en un momento Pues muy malo Deportivamente Económicamente Anímicamente Y entonces Xavi venía Pues era casi como el Mesías En ese momento Y se le recibió Pues como si Como si tuviera La varita mágica Para solucionar Lo que no Lo que es muy difícil De solucionar Sobre todo Yo que sé Fichas a Jurgen Klopp Y sabes Lo que te vas a encontrar Como entrenador Ahora mismo Xavi No sabemos Que va a proponer Sabemos que es ADN Barça Pero el ADN Barça Se esfuma en el aire Es etéreo O sea quiero decir El ADN Barça Tienes que tener Muy buenos futbolistas Con el balón en el pie Sabiendo que el pase Sirve para algo Y que la tenencia Sirve para algo Y que además No tienes que ser vulnerable Cuando la tienes mucho También la pierdes mucho Y no tienes que ser vulnerable En esa pérdida Por ejemplo El Barça de Guardiola Hacía de la pérdida Casi una de sus mejores virtudes Porque era cuando generaba Muchas situaciones de gol A presionar Quiero decir con Xavi Que todavía Es muy pronto Para saber Qué entrenador es Qué le puede aportar Al Barça Cómo van a ser Sus equipos Se le ven ideas De lo que él quiere proponer Que es Presionar muy alto Ser muy agresivo Vivir en campo contrario Viajar a través del balón Pero esto necesita Mucho tiempo Y sobre todo Jugadores Que sean Capaces De tener esa personalidad Y esa calidad Yo no veo un trabajo sencillo Ni a corto plazo Realmente Y sobre todo Lo que comenté El otro día Y Xavi Yo pienso que en el mensaje Deslizó Lo que yo voy a decir Que está muy bien Nico Claro Va a ser un jugadorazo Que Gaby Pues tiene buena pinta también No Quizá no al nivel de Nico Pero oye Abde Pues tiene sus cosas Desequilibrante Regateador Pero a los que hay que exigirles De verdad Son a Memphis A Dembélé A De Jong Entre otros Porque yo creo que Totalmente No le puedes dar una presión A los chavales Piqué y Busquets Están a buen nivel Pero estos tres Son los que tienen que ser Los mejores del equipo Los que tienen que ser Los mejores del equipo Y al lado Pues los chavales Remando lo que puedan Y aportando lo que puedan Y creciendo Al lado de una sombra Bien cobijados Pero Quiero decir con esto Que ni Xavi era el mesías Cuando llegó Ni ahora va a ser El peor entrenador Porque tiene Tiene un trabajo por delante Muy complejo Totalmente Que es una apuesta A medio largo plazo Yo creo que a Xavi Hay que valorarlo Primero hacer una valoración A mitad de temporada Y luego durante el año que viene Cuando él ya Ha empezado a construir Un proyecto A su gusto Con las herramientas Que pueda tener Vamos mano Que no es Xavi Potter Este Que decía Alvarito Lo de la varita Vamos Y claro Y es que Yo no sé si él Lo mismo Sobrevaloró un poco Lo que había en el banquillo Cuando empezó a entrenar Y a ver Tampoco es O le ha sorprendido El estado No crees tú Cuervo Ya lo me ha dicho Yo desde fuera Y cuando he visto Oye esto no es Coinciden No es lo que yo creía Y lo de Pamplona Yo creo que al final Manu Te aprieta La clasificación Tiene la posibilidad De coger confianza Y de lesionar a la gente Con una victoria Y te olvida Del masterclass De mover la fichita Que la movemos De maravillera De categoría Para acá Y cerramos todo Y siempre ganamos Ese tipo de partidos Y a lo mejor Dijo Pues voy a meter aquí Un poquito de cemento Porque es mucho más importante Coger confianza Que diga Que bonito el ADN Que ya lo estamos viendo Claro Pero es que esto No era un problema de entrenador O sea Esto lo sabíamos todos Que Xavi trae ilusión Como decía Álvaro El Mesías Etcétera Etcétera De Nevasa Lo que queráis Pero esto no es un problema De entrenador Esto es un problema Pues de Mucho más profundo Y que el Barça Tiene jugadores Como decía De muchísimo Muchísimo Futuro sí Pero no de presente O sea Es que esto Lo tiene que ir trabajando No le puedes meter el marrón Ahora a Gabi A Nico A Pedri Cuando se recupera Ahora decía A ver Se recupera a Pedri Y a Ansufati Sí Pero son Pedri Y Ansufati No son Ronaldinho Eto Y Xavi Que es lo que se encontró Guardiola Cuando llegó Bueno A 18 Está del Real Madrid A 18 puntos Del Real Madrid Está por ahí Adri Alves Hola Adrián Muy buenas Hola Manu ¿Qué tal? Muy buenas a todos Mañana debuta Dani Alves ¿No? Sí Mañana debuta Dani Alves En este amistoso Que va a jugar el Barça En Riyad En la capital De Arabia Saudí La Maradona Cup Un amistoso De homenaje A Diego Armando Maradona Contra Boca Juniors Un partido Realmente incómodo Pero en el Barça Ahora mismo Los intereses económicos Priman por delante De todo De lo deportivo Y de los valores sociales Que defiende también el club El Barça va a ingresar Algo más De 2 millones de euros Por jugar este partido Y de ahí Que viaje a un país Como Arabia Saudí Y en este momento De la temporada No ha viajado El presidente Laporta Ha estado con Pedri En Turín Porque hoy le entregaban El Golden Boy Tampoco han ido Mateo Alemany Y Jordi Cruyff A Arabia Saudí Y fíjate que el otro día Nos decía la vicepresidenta Elena Ford En el Keddi Yugas Que ella había decidido No viajar a Arabia Porque no estaba de acuerdo Con jugar allí Este partido Y bueno En lo deportivo Pues eso El interés va a estar Sobre todo en ver A Dani Alves Que va a debutar Con la camiseta del Barça A algunos jugadores Poco habituales Porque Xavi Le va a dar minutos Evidentemente A los que juegan menos El partido va a ser Mañana a las 6 de la tarde Este amistoso Contra Boca Juniors Y después del partido El Barça ya vuelve 7 horas más de viaje Llegará a Barcelona A las 4 de la madrugada Y a partir del miércoles Pues a preparar El siguiente partido El sábado En el Camp Nou Frente al Elche Mañana debuta Dani Alves Y vamos a ver Si no juega De aquí a final de temporada Todos los partidos Porque seguro que le va a venir Viendo lo que estamos viendo Ayer Araujo De lateral derecho Pues yo creo que A Dani Alves va a ser mejor En fin Hasta mañana Adrián Mañana nos cuentas Hasta mañana Un abrazo Bueno Antes de deciros adiós Sí Raúl Dime Que hablar de Dani Alves Que tiene sus años Que en el vestuario Estoy seguro Que es una bocanada De aire fresco Pero segurísimo Segurísimo Y yo si soy Xavi Me traigo a Cazorla Ya Pues Mira Se habló Se habló en su momento Santi dijo yo Aquí estoy de momento Aquí sigo No sería un mal refuerzo Tampoco Si es que ahora Todo lo que Le llega a Xavi Bienvenido Además de todo lo que Habláis habitualmente De fútbol Todas las semanas Y repasamos con vosotros En el Sanedrín De los lunes Con Álvaro Con Kiko Con Gustavo Con Gustavo Y con Raúl También Por desgracia Bueno por desgracia Pero muchos lunes Hablamos del arbitraje Y del VAR Y de no sé qué Y parece ser que Algunas de las cosas Que decís Tienen sentido Para el jefe De los árbitros Nuevo Que ha debutado hoy Sería también Darle participación A otros actores Del fútbol Como pueden ser Ex jugadores Como pueden ser Ex entrenadores No es para que estén Continuamente tal Pero sí para que nos den El punto de vista Diferente Porque yo veo A Gustavo López A Cañizares A Álvaro Que hablan Y sinceramente Cuando los escucho Me parece Que su aportación Puede ser muy positiva Vais a acabar de árbitros Álvaro, Gustavo, Kiko Pues por un módico precio Ahí estamos Yo lo he aprendido Yo lo he aprendido Módico, módico Tampoco es módico Bueno yo lo he aprendido De Gustavo Módico entrecomillado Estaba haciendo aquí Escucha Habla con Laura Que nos suba La cláusula de rescisión No, no A mi cuervo Me dan seguro Vamos Estoy como un asistente En un campo estresito Quico de asistente Mucha bola otra banda Álvaro Pitando Y Raúl de cuarto Me gusta Que ya no sea Nombre a nosotros Y que de Itu No haya dicho nada Porque siempre ha habido clase Pues sí, totalmente Porque tiene más sentido Lo que decir vosotros Que lo que dice Itu Totalmente Sobre arbitraje Pero esto lo llevamos Lo llevamos diciendo Hace tiempo ya Lo de algún exfutbolista Sí, lo dijiste Que vosotros mismos Que vosotros mismos Me dijisteis Sí, hombre Aquí ponemos tal Y no sé qué Yo dije que era un embolado Para un jugador Que si a mí me ponen ahí Seguramente el de Madrid Dirá Este en el bar Claro, este va a favor De la Let Y ponen al barito Y dicen Este va a favor Y el cuervo Pues este va a encontrar Eso sería imposible A lo mejor hablar con ellos Y todo el rollo El primo El primo qué El primo Futre Me mandó un vídeo Que se lo he mandado Porque estuve con él Sí, me mandaste las fotos Y él Él tiene un programa de televisión allí Y es muy crítico Con el bar Muy crítico Entonces El presidente de la federación Y de los árbitros Le dijeron Vale, pues vente aquí Un día te ponemos Una serie de imágenes Y tú decides El bar A ver si aciertas o no Y entonces Que te mando el vídeo Ahora Está ahí Y él le pusieron Diez jugadas Y acertó las diez De equipos De Asia Del fútbol femenino Del fútbol portugués Y tal Español y tal Y acertó las diez Dice Diez aciertos Diez aciertos Diez aciertos Y le digo ¿Cuánto tiempo? No me llevo La más complicada Dos minutos y medio Dos minutos y medio O sea Si es que eso es fácil Lleva Iturral de aquí Vendiendo la burra Del arbitraje Y luego Es que decía eso Álvaro Decía futre Si esto es facilísimo Y además no hace falta Entrenar Ni estar ágil Puedes estar hasta gordo No pasa nada Si lo que tienes que ver Son las imágenes bien Y Turral de González Alvarito quiere despertar Alvarito quiere despertar a Itu ¿No? Alvarito No, no, ya está despierto Ya está despierto Hola Itu Muy buenas Hola Itu Buenas noches a todos Menos a cuatro Es increíble Te voy a mandar el vídeo Es increíble Que Medina Cantalejo En marcha Como todos los futbolistas ¿Pero qué dijimos nosotros? ¿Qué dijimos nosotros? Es por meterme con vosotros Lo único que es Yo en tu carro siempre Que es bueno Que es bueno Que por lo menos Esto lo haga público Sí, claro Y que dentro de todo Puedan tener una opinión Cualquier ex futbolista O propio futbolista Que estén ahora en activo Lo puedan tener también Y puedan Eso es lo que ha dicho Medina Cantalejo A ver Hay una cosa muy clara Y eso yo siempre lo he dicho Y ahora sí Dejando las bromas aparte Cuando hay una entrada Cuando hay una disputa O pues yo cuando habla Gustavo O cuando habla Raúl O Kiko o Álvaro Yo me callo y aprendo Porque ellos Porque ellos Totalmente Saben lo que es una disputa Saben lo que es un... ¿Por qué? Porque han estado todos los días Con el balón en los pies Otra cosa luego ya Las bromas que echemos Pero hablando en serio Totalmente Yo cuando estoy en la radio Yo les puedo decir Lo que es el reglamento Puro y duro Y les digo Mira esto es el reglamento Y otra cosa Lo que queréis es Si queréis lo cambiáis Pero cuando hay una entrada Tú nos preguntas Que nos dejas algunos vídeos Y algunas eso Es decir Esas cosas Y a mí no se me caen A mí no se me caen Prendas de decirlo Es decir Hay en todo ese tipo de jugadas Yo aprendo de estas cuatro Todo lo enriquece Por cierto Te ha mandado el vídeo Raúl De Pablo Futre En la sala Word Mirando los monitores Que es que es para verlo No, no, no Es para verlo Me gustaría saber Qué jugadas le han puesto También a Pablo A mí también Y en qué momento Y en qué momento Las decide Que no es lo mismo en directo Y sobre todo A qué hora Se le han puesto Bueno A esta hora de la noche Esto es el debate En el día En el que ha habido Antón Meana Nuevo jefe de los árbitros Bueno Ya lo sabíamos Pero hoy ha dado Su primera rueda de prensa ¿No? Antón Muy buenas Presente Carreño Buenas noches Aquí estamos En la ciudad del fútbol De las Rozas En la residencia Con el jefe de los árbitros No lo digas Está a nuestro lado Escuchando el larguero Después de un día intenso Ha tenido una rueda de prensa De las de antes Con todas las preguntas Sin esquivar ningún tema Sin poner ningún veto Se podía preguntar cualquier cosa Ha explicado cuál es Su proyecto de VAR Él dice que hay que volver Al origen del VAR Que no hace falta Pitar cualquier contacto Dentro del área Que en el fútbol Hay zancadillas Que en el fútbol Se puede tener contacto Y que es importante Que eso cale En la gente Y también en los árbitros Respaldando a su gente Consciente de que el trabajo Es importante Pero está ilusionado Y aquí está Escuchando al Sanedrín Del larguero Y esperando las preguntas Te escucha aquí en directo Manu Medina Cantalejo Desde Las Rozas En el larguero Pues ya no es Carlos Velasco Carballo El presidente Del comité tecnológico De árbitros Saludamos al nuevo Jefe de los árbitros Del fútbol español Luis Medina Cantalejo Un placer saludarle Aquí en el larguero En directo A la 1-5 Medina Cantalejo Buenas noches Hola Buenas noches Manu Bienvenido Gracias Y suerte Qué falta va a hacer Qué falta va a hacer Hombre He de decir que Tus primeras palabras Como que han caído bien Entre nuestros miembros De Sanedrín Futbolistas Que ellos Esos de los penaltitos Y tal Has querido ser crítico En tu primer día No Lo que pasa Que lo que hay que es Mirarse un poco al interior ¿Verdad? Yo he dicho que tenemos Una plantilla Que generacionalmente Puede ser el mejor grupo De árbitros Que yo he conocido Si no he mencionado A Edu Es porque nos hemos Padecido mutuamente Durante muchos años Y simplemente Lo que ha hecho Es lo que siento Lo que entiendo Que puede sentir O la sociedad Es decir Cuando abrimos las puertas Y vamos a la calle Por mucho que hablemos De que lo estamos Haciendo muy bien La sensación ¿Verdad? De que la herramienta Es buena Pero que quizá Tenga algún tipo De cuestión Que hay que mejorar Y en cuanto a los jugadores No Simplemente Por ejemplo Yo con Gustavo He coincidido muchas veces En el hotel Donde nos quedamos Hemos desayunado Hemos estado hablando Con Kiko Lo conozco Hace muchísimos años Con Santi Y con alguien Que quizá Me queda un poco más Lago Que es el más joven Pero que además Le escucho decir cosas Que me han gustado mucho Que es Álvaro Pero le escucho decir Que el arbitraje No son matemáticas Y cosas que coincido totalmente Y es simplemente No es estar en el board No es estar allí Porque además Sabéis que hay un protocolo Que lo prohíbe Sino es escuchar A otras personas Porque no estamos Sabas hacer Tienes pensado hacer reuniones Con ex futbolistas Para La cuestión es El proyecto Yo lo he planteado Para Quizás No es para esta temporada Porque estamos invitados A la temporada Y no podemos hacer cambios drásticos Como he dicho esta mañana Pero sí Sí que lo tenemos previsto Para que cuando haya seminarios De árbitros Ya la cuestión Pecuniar y de contractual Lo habláis con el jefe Y ya Ya se verá Quién es Pero evidentemente Yo creo que puede ser muy positivo El que hablemos Recobrar la normalidad De este tipo de cuestiones Turralde Ahí tienes al nuevo jefe Ya te emplazo Luis Medina Cantalejo Con tu permiso A que un día Te vengas aquí al larguero Y hablemos largo y tendido De arbitraje Y de las nuevas ideas Que tienes ahí encima De la mesa Seguro Se ha acabado la etapa De Velasco Caraballo La crítica y el ruido Han ido en aumento Claramente Y seguro que Los cambios Serán bien recibidos Pero hoy queríamos Desearte suerte Darte la bienvenida Y Turralde Ahí tienes al nuevo Jefe de los árbitros No, nada Luis Simplemente Que le dejen plasmar Las ideas que él tiene Porque yo sé Las ideas que él tiene Por lo tanto Simplemente Que le dejen plasmar Esas ideas ¿Por qué? ¿Crees que puede que no le dejen? No Porque Es que el arbitraje Lo mismo que Arbitrar No son matemáticas Llevar el arbitraje Tampoco son matemáticas Totalmente Claro ¿Por qué? Pues porque Tienes mucha presión De las territoriales Y te guste o no te guste No es un equipo de fútbol Que eliges a los 20 mejores Árbitros de España Las territoriales Quieren tener su representación Y Luis va a tener que luchar Con sus armas Que son pocas Que son muy pocas Por eso te digo Que todas las ideas que tiene Ojalá le dejen plasmarlas Porque yo sé La filosofía que tiene Del arbitraje Lo sé Y por lo tanto Yo estoy muy a favor De esa filosofía Que tiene el del arbitraje Y simplemente es eso Que le dejen trabajar Para terminar Medina Has dicho que no hay que pitar Esos penaltitos Te has referido en concreto A ese tipo de cosas El VAR Lo que nos contasteis Al principio Has dicho Era una cosa Y ha acabado siendo otra Yo entiendo Que además Que recordáis Cuando se puso Lo ponía de ejemplo Esta mañana Esa fotografía Esa diapositiva Que era una gran roca En mitad de una carretera Que era lo que decíamos No hay que esquivar Este problema Porque es el error grave Y sin embargo Creo que hemos ido erosionando Esa gran roca Y se ha convertido En un guijarro Y no podemos estar continuamente El árbitro tiene que arbitrar Tiene que decidir Se tiene que equivocar Porque yo recuerdo Toda la vida del arbitraje Donde vosotros entendíais Que el error Era algo consustancial Con lo nuestro Ahora no se entiende Que teniendo una herramienta De ese tipo Haya determinadas acciones ¿Verdad? Determinadas acciones Que la vemos todos Y que digamos Oye y por qué no A mí también me cuesta trabajo Crea confusión Medina Has visto hoy El Cádiz Club de Fútbol Contra el Granada Porque te estaba escuchando Y con las dos jugadas Esa una Luis Suárez Y otra creo que al Chocolozane Me daba la sensación Que era penaltito Estaba No esquivo Sino simplemente Referente a lo que dice Eduardo Esta tarde A esa hora Hemos tenido una reunión Con todos los presidentes De territorial Y con los que hay Una buena relación Porque además Yo vengo de Andalucía De hace unos días De llevar al comité nuestro Y aunque he estado Diez años aquí En la federación antes Pero para dejar claro Que el camino Recorrido ya De que no haya Ningún tipo de intromisión Ni injerencia Por parte de las territoriales Que esta es su casa Pero que hay una comisión técnica Que es la que tiene que decidir Con acierto O con errores Quienes son los mejores árbitros Y quien tiene que descender Entonces no he podido ver El partido del Cádiz Sé que iba 1-0 No, no Para las dos jugadas Para que la pueda haber Medina Porque son penaltitos ¿Lo has visto tú y tú? Sí, yo lo he visto Pero que Que entradas no te van a entrar ninguna Que entradas no te van a entrar ninguna Yo lo único que le quiero decir A Luis Medina Cantalejo Solo, ¿eh? Como yo no tengo que decir nada Porque él sabe Sí Hoy en día hay 10 árbitros internacionales En el VAR Más los 4 que se han retirado 14 14 Para mí Son muchos Y todos los árbitros Nos sirven para ser árbitros Lo tengo Es mi opinión ¿Por ti de con eso, Luis? Puede estar equivocado Lo que tenemos que hacer Vera Tú y yo estoy hablando mucho Estos días con Carlos Klock Que es el director Del programa VAR Para plantearnos Todas las cuestiones Que puedan llevarnos a mejorar ¿Verdad? Acabamos de aterrizar aquí Y como os he dicho En la mitad del camino Porque no sería justo Hacer una ruptura total Ahora mismo ¿Por qué? Porque ha habido decisiones A mitad de temporada A principio de temporada Donde no se puede cambiar De criterio de manera absoluta Y en cuanto a lo que dice Eduardo Pues vamos a plantearnos el tema Porque bueno Tenemos que estudiar Cuál es lo mejor Para el futuro del VAR Y que evidentemente Los que estén más cualificados Que pueden ver Grandes árbitros de campo Y que en el VAR No lo den todo Y al revés Árbitros que en el VAR Sean muy buenos Y que en el campo Sean un poquito menos Eficientes Yo creo que todo es sentido común Y tiene todo el sentido común Lo que está diciendo Y lo que venimos diciendo Y no es que critiquemos A los árbitros por criticar Es que luego Seguirá existiendo el error Claro que sí Por mucho que se pongan Árbitros más específicos De campo Y otros más específicos De VAR Eso no quiere decir Que se va a acertar En el 100% Claro que seguirá habiendo errores Pero sí que se están detectando Errores clamorosos De determinados árbitros En el VAR Que como dice Itú Pues a lo mejor Son muy buenos en el campo Y no tan buenos en el VAR Y eso Alguien tendrá que tomar la decisión No la puede tomar Itú Ni un periodista Ni un exfutbolista La tiene que tomar El jefe de los árbitros Pues nada Que tengas mucha suerte Luis Medina Cantalejo Y vente un día por aquí Hablamos de arbitraje Cuando quieras Por supuesto que sí Un fuerte abrazo Y que os vaya todo bien Gracias Luis Medina Cantalejo En el micrófono de Antomeana Antón En el día en el que se ha presentado Y en el que ha sido crítico Con muchos mensajes El nuevo jefe de los árbitros Sí Ha querido ser autocrítico Explicar que va a decir Lo que tiene que decir Cara a cara los árbitros No delante de los medios de comunicación Pero que igual que un entrenador Se lo dice a los jugadores En el vestuario Él cuando haya un error Lo va a decir Y cuando haya un acierto También Pero cara a cara con su gente Un abrazo Antón Yo solo te voy a decir una cosa Antes de que se marche Antón 15 segundos Este fin de semana Ya lleva uno un rejonazo ¿Ah sí? El primero No nos dices quién ¿no? No Vale Mañana te lo saco Un abrazo Itú Adiós a los cuatro Hasta mañana Chao Adiós Kiko Adiós Gustavo Adiós Chao Raúl Adiós Antón Vamos con Damien Una y ocho Una menos en Canarias Está por ahí de nuevo Anthony Daimiel Hola Anthony Muy buenas Aquí estamos Buenas noches Manu Otra vez Pues tenemos que hablar de Kevin ¿no? Sí Porque anoche se cascó 51 puntacos Sí Sí Le forzaron mucho Claro A Kevin Durán En el partido de anoche Jugaba Brooklyn El mejor equipo del este Contra el peor equipo de la NBA Detroit Y Detroit ganaba por cinco Al final del tercer cuarto No estaba Harden tampoco Que había tomado descanso Para ese partido Así que forzaron a Durán Y se fue a 51 puntos Jugó 41 minutos Que pasaba Con una serie tremenda En los tiros ¿no? Por encima del 50% O más o menos en el 50% Solo falló un tiro libre De 15 intentos Así que Partidazo una vez más ¿no? De un gran aspirante al MVP Sí señor Con su equipo líder en el este Y con el récord de puntuación En el que llamamos de temporada Superó los 50 de Curry No ha habido nadie Que haya pasado de ahí ¿no? Efectivamente Por ahora Sí, sí Ha batido el récord Curiosamente Coincidiendo Con Creo que Pocas horas antes Había salido una encuesta Que hace ESPN Sí Entre muchos expertos Periodistas Creo que un total de 100 Votan Para ver quién es el MVP Hasta ahora Y salía Stephen Curry Ajá Por delante de Kevin Durán Tercero ante Tocumbo Y yo creo que eso también Pudo ayudar A la motivación de Kevin Durán Ha preguntado si después De los 51 puntos Seguían igual las votaciones Por si acaso Y a todo esto El compañero de Kevin Durán Kyrie Irving Que sigue sin querer vacunarse Y por supuesto Sigue sin jugar Pues no sé Tú crees que Puede que sea Traspasado al final ¿Qué va a pasar con Kyrie Irving? Bueno Vamos a ver qué pasa Se ha filtrado En las últimas horas En un medio En The Athletic Han contado que Lleva dos semanas Hablando mucho más Con Kevin Durán Kyrie Irving Sí Que se encuentran más cercanos Con Hablando Bueno pues con mucho entusiasmo Que tanto los jugadores Como los técnicos Ya piden En la franquicia Que a ver si puede volver Kyrie Irving Entonces como yo creo Que no se va a vacunar Porque además Me parece que a finales De diciembre Entra una nueva normativa Ya no solo exigen una dosis Exigen dos Para poder Entrar a recintos deportivos En Nueva York Los residentes Allí en el estado de Nueva York Por lo tanto Como creo que no se va a vacunar La única solución Para que pudiera jugar Con Brooklyn Es que jugara los partidos Como visitante Que además Le están pagando por ello Aunque no los juegue El dueño No estaba de acuerdo con esto Pero ahora podría abrirse Brooklyn A esta posibilidad Y bueno Sería para que empezara A jugar como visitante O sea que Kevin Durant Está haciendo de jugador Y de psicólogo Un poco Exacto Exacto Sí, sí Está tratando de convencer Tratamiento a Kyrie Irving Bueno Y crees que algún equipo Podría estar interesado En contratar Digo en caso de que se plantearan Un traspaso ¿Alguna franquicia Podría estar interesada En contratar A un jugador como este Sabiendo lo que hay? Es verdad que saben Todo el mundo Es consciente de que es un tío raro ¿No? Imprevisible En sus decisiones En sus opiniones Pero todo el mundo sabe también Que es un gran jugador Y hay que tener en cuenta Que en equipos que no estén En Nueva York Pues podría jugar también Como local Podría jugar la mayor parte De los partidos Creo que solo en Toronto No podría jugar Porque no puedes traspasar La frontera Así que habría mucho interés Pero yo creo que han hablado mucho Los Nets con los Sixers Por el tema de Ben Simmons Kyrie Irving Y ahí no ha habido acuerdo Así que no sé si se podrían Hablar con algún otro equipo Bueno Volveremos a ver qué pasa En la otra costa del país Siguen siendo los Warriors El equipo de moda Aunque ya no el mejor equipo Porque anoche fue O hace dos noches Perdieron otro encuentro Con un carry Que no estuvo muy acertado En la línea de tres Creo que tiró dos de catorce O dos de trece O no sé cuántos Y está a siete Del récord de Ray Allen Sí Le hizo Hay un jugador australiano Matisse Tibull En Filadelfia Que le hizo una gran defensa A Carrey Curiosamente Hubo Cuando le quedaban dieciséis Para batir el récord de Ray Allen Dijo Stephen Carrey Se vino arriba Y dijo Yo podría meter dieciséis En un partido O sea que sería un récord Histórico Porque la máxima Anotación de triples Es de Clayton Solo le pega más a Lebron Que a él Y ahora se arrepiente Ya dijo anoche Stephen Carrey Que no tenía que haber dicho eso Que llegará cuando llegue El récord Pero es verdad Que ha hecho Nueve de treinta y uno Desde que dijo eso Es decir Ha estado fallón Stephen Carrey En los triples Ahora tienen Bueno pues esta noche El partido en Indiana Y mañana por la noche En el Madison Contra los Knicks Y en uno o en otro Pues si mete siete Esta noche Pues bate el récord Y si no Pues será el siguiente Está a punto de empezar el partido Con Indiana O si no ha empezado ya Debe estar a punto Indiana Pacers Está otra vez de gira Por el este de los Warriors Y el récord en un partido Lo tiene Clay Thompson Que se lo quitó a Curry Precisamente Sí fíjate Clay Thompson en el 2018 Metió catorce triples En un partido Luego Zach Labine El jugador de Chicago Tiene trece En un partido Y luego Y luego está Curry Con trece También en un partido Curry con doce En un partido Y Stephen Carrey Tiene diez partidos De once triples Juro ¿Qué antos? ¿Qué se dice pronto? Diez de once Diez partidos En los que ha metido Once triples Diez con once triples Uno de doce Y uno de trece Pero el récord No tiene Clay con catorce Eso Vale Pues nada Oye y una más de los Warriors Que tiene que ver con su entrenador Que va a ser el próximo encargado De llevar al equipo De liderar el equipo de Estados Unidos ¿No? Sí Ahora el responsable deportivo De la selección de Estados Unidos O de la federación Y usa básquetbol Es Grant Hill El que fuera jugador De Detroit Y de otros equipos Y Grant Hill ya Da el relevo Popovich no sigue Y Steve Kerr Que ha sido ayudante de Popovich En los Juegos Olímpicos Y en el Mundial también Del 2019 Será el nuevo entrenador Principal De la selección de Estados Unidos Al menos Para el próximo Mundial Y los próximos Juegos Bueno Y viene acompañado Con buen equipo también ¿No? Sí Hombre Se supone que Sobre todo para los Juegos No habrá No habrá lío Y además Si vamos Escapando de esto del COVID Pues habrá más descanso Con una temporada normal En calendario Para los jugadores Y los jugadores Estarán más dispuestos A representar a su país Y decían el cuerpo técnico Que viene acompañado también Con O sea Con buenos ayudantes ¿No? En ese equipo de trabajo Bueno Bueno Seguro Seguro Que son Son entrenadores El propio Kerr Era entrenador de Popovich Popovich fue asistente De Zaysevski O sea Habrá varios entrenadores De la NBA Macmillan Ha estado El entrenador de Atlanta En las últimas convocatorias Va a haber buenos entrenadores Seguro en el equipo Bueno Hablando de COVID Empezó Te quiero preguntar por un equipo Que empezó como un tiro Chicago Bulls Bueno Creo que antes de anoche Perdió anoche con Miami Y el COVID Le está pasando factura ¿No? Con bastantes bajas Sí Bueno Está en el peor momento De la temporada En cuanto al COVID De la NBA Y por primera vez En esta temporada Se aplazan dos partidos Los dos De esta semana Antes del domingo De Chicago Es que Chicago Es que Chicago Tiene 10 jugadores En protocolo 10 jugadores En protocolo COVID Lo que se llama Un brote Con mayúsculas Pues han ido cayendo Todos Hoy el último Y bueno Ya la NBA Concedió Porque además Yo creo que el Departamento De Salud De Salud Pública De la ciudad de Chicago Ha presionado también Pues para que no hubiera partidos Tenían que jugar Creo que mañana En casa Contra Detroit Y no quería ese lío La ciudad de Chicago Y bueno Pues se aplazan Esos dos partidos De esta semana Vuelven a jugar el domingo Contra Lakers además Y se supone que ya Tanto De Roussan Kobe White No sé si llegaría Sac-Lavin Pero podrían estar Contra Lakers el domingo Bueno Pues a ver si Salen de esa mala racha Sobre todo Con tantos afectados Por el COVID Más bajas Pero de lesiones ¿Cómo va el tobillo De Doncic? Regular Han decidido Que pare un poco Va a parar En dos partidos Que tiene Me parece que Hoy mañana O mañana y pasado Contra Oklahoma Y bueno Pues le van a dar descanso Porque él ha estado jugando Renqueante Yo le vi un partido Hace tres, cuatro días Que se le vio Que se le fue el tobillo Otra vez Que cogió un poco Quiso mantenerse en el encuentro Y bueno Mejor parar ahora ¿No? Mejor parar ahora Que no arriesgará Que eso vaya más Esta noche juegan A las dos y media Contra Charlotte Contra Charlotte Y el otro es pasado mañana Sí, sí Sí, eso es Y otra de lesiones Que tiene que ver Bueno Con el sobrepeso De Sion Williamson Que no sé ¿Cómo va eso? Pues mal Va mal Porque lo que han dicho Oficialmente Es que se retrasa La rehabilitación La recuperación Del jugador Que le sigue doliendo el pie Y que vuelven atrás Un poco en el programa En el proceso Pero se ha filtrado Se ha filtrado Que él se ha perdido O sea Él no ha comparecido No ha asistido A algunas sesiones De rehabilitación Y que el otro día En una sesión de vídeo Se quedó dormido Ostras Es que te digo una cosa Es que le pega Le pega Le pega todo O sea Quedarse sobado Se quedó dormido En una sesión de vídeo Un tío que está lesionado Ahí No sé Bueno Tampoco Es tremendo Y luego claro Es que ese tobillo Como no va a estar sufriendo Si con ese Cada vez tiene más sobrepeso Y las rodillas Y claro Al final Bueno Es la pescadilla Que se morde la cola Como tiene el tobillo mal No puede hacer ejercicio Cardiovascular Y cada vez pesa más Entonces Bueno Los Pelicans Han dicho Que ellos piensan Que va a jugar esta temporada Pero ya Cualquiera sabe Bueno Oye ¿Qué va a pasar con Ricky? ¿Qué intuyes? Con Ricky y sus Cleveland cables Que siguen estando Me parece que Quintos En el este 16-12 Quintos Mientras sigan así Todo el mundo contento El primero Ricky Y bueno Y a seguir allí No hay prisa para nada Claro Otra cosa es que caigan En la clasificación Va a haber rumores Seguramente haya interés De otros equipos Pero yo creo que Ricky Prioriza mucho El tema familiar Personal Y a poco que estén bien En Cleveland Él no va a hacer demasiado Por moverse Si el equipo está compitiendo Y está ganando partidas Igual te vas a un equipo Más grande Alguna vez lo hemos hablado Igual te vas a otra franquicia Con más nombre Para poder pelear por anillo Pero igual te quedas En el banco Te quedas en el banquillo Exacto Eso puede pasar Y luego el lío De mover a la familia En febrero Que él tiene un niño pequeño En febrero Para tres meses Porque además Él acaba contrato Cuando acabe la temporada O sea Sería irse a una ciudad Que luego estás la mitad Del tiempo en esa ciudad Porque estás jugando Como visitante También Y que luego lo mismo Pues te tienes que regresar Y ya no vuelves a esa ciudad Un lío Así que de momento Yo creo que debemos Acostumbrarnos a Ricky En Cleveland Oye ¿Y qué ha pasado Con uno de los compañeros De Ricky? Me cuenta Javi Blanco Con el finlandés Marc Canen ¿Tiene que hacer a mil lío o qué? Sí Hay una legislación Bastante estricta En Finlandia Con respecto Al servicio militar Aunque son un poco Más generosos Con los deportistas de élite Pero me parece Que tienen que pasar Como en un campamento Cinco meses y pico Y tenían previsto Que fuera en abril Pero claro Todo el mundo pensaba Que Cleveland No se iba a meter en playoffs Si se mete en playoffs Hay un lío Aunque yo creo Por lo que he leído por ahí Yo creo que Lo van a arreglar Va a hablar con las autoridades Deportivas y del Ministerio de Defensa De Finlandia Marc Canen Para que le puedan aplazar Un poco la incorporación A filas No sabía que eran tan estrictos En Finlandia Con el servicio militar Bueno Pues nada Preguntas de los oyentes Antony Si te parece Que tengo aquí unas cuantas Que además han ido acumulando Y tal Y aprovechamos para hacer Algunas a Daimiel Que nos mandáis a la cuenta De Arroba El larguero En la cuenta de Instagram Para Anthony Dice RoyceFRS Por ejemplo Anthony ¿Qué quintetos harías Ahora mismo Para ir al All-Star Del Este y del Oeste? Buena pregunta Está difícil Mira Kevin Durant Ante Tokumpo En beat De Rousan Seguro en el Este Y luego un base Que podría ser Trey Young Quizás Porque la Melo Ball Ha estado jugando muy bien También Irving no Se me quedarían fuera Jarrett Allen De Cleveland Que puede ser All-Star Este año James Harden Lavín Tatum Pero bueno Diría ese quinteto Y en el Oeste Más claro Yo creo Stephen Curry Donovan Mitchell Lebron Que ya lleva 6-7 partidos A gran nivel Jokic Y Buker Es que está lesionado ahora O Buker o Doncic Uno de los dos Vale O Buker o Doncic Pues por ahí Pueden ir los tiros Ahora mismo Dice De Happy PXNX ¿Cuánto tiempo Crees que conservará Curry El récord de triples? Que claro Todavía no lo tiene Pero vamos Que lo va a tener Y lo va a superar Bueno es buena pregunta Lo de cuánto tiempo Será el que más triples Ha metido Hay que considerar Que Curry va a seguir Metiendo triples Exacto Durante 2, 3, 4 años Métas a ver Claro Cuántos más va a meter Por lo tanto Por lo tanto Yo creo Va a costar mucho Va a tirar ese récord De Curry Porque va a sumar Mucho más Y además Yo creo Que no pasarán Muchos años Hasta que se cambie La distancia De la línea Yo creo que van a alargar Sí Yo creo que eso No va a poder esperar Mucho más Y será más lejana Sí Sí 8 metros O yo no sé Que fue de los 6, 25 Claro, claro 8 metros Pero es que ya todo el mundo tira Y todo el mundo mete De 3 Entonces hay que alejarlo Lo que pasa es que hay que ampliar el campo un poco Eso te iba a decir Van a llegar a la línea Al círculo Porque si no van a parecer bailarines De lanza clásica De puntillas Ya te digo Por cierto Es que estaba mirando cuántos lleva Ray Allen 2.973 Es el récord actual Eso es Está a 7 de esos 2.973 Stephen Curry Eso es Más preguntas Dice Miguel García de Lucas Anthony ¿Ves posible el traspaso de Westbrook Antes de que acabe esta temporada? No No lo creo Es muy difícil Tiene un contrato muy alto Y no conseguirían nada Ellos están muy agresivos En el mercado Los Lakers Quieren seguir Fichando jugadores Pero yo No me creo que vayan a traspasar a Westbrook Pregunta Mira esto está bien Porque es verdad que no sé Yo Este jugador se nos ha olvidado Claro De Sirete Pui Dice ¿Qué se sabe de la lesión de Víctor Oladipo? Pues sí Lamentablemente se ha olvidado Porque lleva mucho tiempo sin jugar Tiene una lesión muy rara En la NBA Aunque La han tenido algunos jugadores Y con Con muy mala salida Fue la que retiró a Tony Parker Me parece que Barclay también Decidió la retirada con esas lesiones Una rotura en el cuádriceps De la pierna Y creo que si miras ahora En los informes de Miami Heat Que es el equipo al que pertenece Dice que En marzo reevalúan Pero Tengo mis dudas De que vaya a jugar esta temporada Bueno Pues mala pinta Una pena por un pedazo de jugador Como Sí Sí Dice Ángel Luberos ¿Crees que sería posible En la NBA Una filosofía Como la del Atlético de Bilbao Solo jugadores locales? Eso Imagínate Eso a qué les puede sonar Es imposible Es que Sabes lo que ocurre Que Hay jugadores que Que son de una ciudad Juegan en el instituto Estamos hablando De 14 a 18 años En otra ciudad En otro estado Luego en la universidad En otro estado Y luego en la NBA Que la NBA No quiere Mucha más Reglamentación Que lo que es El límite salarial Las cuotas De tipos de contrato De lo que se puede ganar O no Pero no limitación Todo lo contrario Es una liga muy inclusiva Donde ya No tienen a los No estadounidenses Como jugadores diferentes Digamos que es todo lo contrario De esa filosofía Sí Justo lo contrario Totalmente Eso es En las antípodas Ghost Jedi te pregunta ¿Ves a Finis campeón? Yo no lo descarto No lo descarto Fíjate Manu Que Finis Ha ganado 20 de los últimos 21 partidos Es una cosa increíble 20 de 21 Y faltando Eitor en algunos partidos Booker ya en bastantes partidos Es decir Es un equipo Muy seguro Muy equilibrado Muy completo Y como tampoco hay Bueno vamos a ver Warriors cuando vuelva Clay Pero no hay un equipo Super dominante Los Lakers no lo son Denver está peor Utah no acaba de Bueno pues al final Es un gran favorito Me parece increíble Este de 20 de 21 Esta noche juegan contra Clippers En Los Ángeles A las 4 y media Clippers-Fenis A ver que pasa esta noche Buen partido Un par de ellas más Que da tiempo Por ejemplo Bueno hay muchos que preguntan Por Ricky Ya lo has dejado claro Dicen muchos Por ejemplo Anto 11 a Llora ¿Es posible que Ricky Cambie de equipo Con este momento de forma? No apuestas por él Ahora difícil Pero por el récord de Cleveland Difícil además Es uno de los candidatos Al premio de mejor sexto hombre De la temporada Sí, sí totalmente Y luego También hay mucha sobre Anteto Guillei 13 dice ¿Está infravalorado Anteto De cara al MVP? Un poco Como ya ha ganado dos Y también Jokic Que ya ganó el año pasado Pues como que se les mira menos Apetece que sigan engordando Su cuenta de MVPs Cario o Kevin Durant Que están haciendo Una gran temporada Pero Anteto Kumpo Cuidado Cuidado porque puede pelear Ese premio Y luego vamos a ver Qué pasa con Milwaukee En los playoffs Y tres de las diferentes Muy rápidas Isaac Conesa te pregunta ¿Pabellón favorito En el que has comentado? Mira, el que más me gustó Cuando estuve Porque lo pillé nuevo Recién estrenado Era el de Indiana Que entonces se llamaba Conseco Fieldhouse Sí Era precioso No era muy grande Pero con unos detalles Un cuidado Y muy respetuoso Con el baloncesto ¿Cuál es tu plato favorito Para Navidad? Dice Antonio Faraguste Pues uno que hace mi hermano Que lo hace siempre Que es un plato portugués Bacalao con natas No lo he probado nunca Es un bacalao con nata Pero patata, cebolla Y eso hecho al horno Muy bueno Un poco carbonara Un poquito Pero mejor Mejor que la carbonara Y la última Gorka C Dice final del plátano Sí o no Porque claro El plátano lo come Siempre el último piquito Yo lo tiro Yo final del plátano no No, no Yo lo miro Lo miro por detrás O sea, lo saco de la piel Y lo miro a ver cómo está Y depende de la pinta Hay veces Hay veces que el final del plátano Es como el principio Está impoluto Pero hay otras veces Que es verdad Que coge color Desgaste y tal Entonces lo tiro Bueno, depende digamos Pero siempre de Canarias Sí, por supuesto Eso sí Siempre de Canarias Siempre Y ahora más que nunca Y ahora más que nunca Claro que sí Y Noema Valido Lo sabe muy bien Siempre el plátano en Canarias Un abrazo, Daimiel Un placer Que vaya bien Chao Usted dirá Don Álvaro Mañana balonmano Mundial femenino España juega en Granollers Ante Alemania A partir de las ocho y media De la tarde Y nos contará después Diego González Como las guerreras Se meten en semifinales Vamos Además La ceremonia y inauguración De los Juegos Olímpicos De París 2024 No van a ser en el Estadio Olímpico De París Sino a lo largo del Sena Que envidia por Dios Se estima Alrededor de 600.000 espectadores Unas fotos que vamos a subir Enseguida en Arroba el Larguero Y recuerdo que mañana No hay carrusel Si habrá miércoles y jueves Pero en el Larguero Verdad que sí Manu Por supuesto Tendrán los oyentes De este programa Cumplir información De los ocho partidos De segunda ronda Que se juegan Mañana Por supuesto A partido único Solo faltaba Así es Paco Hernández ¿Qué dice la prensa mañana? En el diario AS Los premios de la gala de mañana Djokovic Un número uno Para los premios del AS Y también Sorteo Chapuza Y Bombazo En Mundo Deportivo Cumbre Por Haaland La Porta Se reunió en Turín Con Mino Narayola Y en Sport Doble Bombazo Con la foto para Ansu Fati Insigne del Barça Nápoles Messi Benzema De ese PSG Real Madrid De Champions Hasta mañana a todos Que ya está por aquí Mara Torres Y el equipo del Faro Hoy para hablar de nuevo Todo lo nuevo Hoy en el Faro Mañana Copa del Rey Y a las once y media Aquí estamos Como un clavo Bueno aquí no Estaremos en la gala de AS Porque mañana hacemos ahí Con todos los compañeros Del diario AS Matallana Roncero Solasero Vicente Jiménez Alfredo Berraño Más los premiaos Bueno No sé quiénes son más importantes Los premiaos O Roncero Matallana Los nuestros siempre Los nuestros siempre Mañana estaremos con ellos Y contigo Gracias por estar ahí Una noche más Vamos con Mara y el Faro Suscríbete a El Larguero Todos los episodios Y contenidos adicionales En la app de Cadena SER Y en nuestros canales De Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast Y Youtube Escúchanos en directo En la SER De lunes a viernes A las once y media De la noche Cadena SER La radio